Ahí parece que estamos al aire. Bienvenidos todos. Muchas gracias por asistir a la primera mesa de discusión que vamos a tener en el marco de estas jornadas de literatura general y comparada. Y ahora vamos a hablar de los espacios de representación en el Teatro Ezebelino Barroco, o más bien, nos van a hablar Paula Baldwin y Jessica Castro. Voy a hacer una pequeña introducción de cada una y después vamos a entrar de lleno en cada uno de los temas para después abrir un diálogo entre los que están aquí presentes sobre este tema. Paula Baldwin-Linn es doctora en Shakespeare Studies en la Universidad de Birmingham, magíster en literatura inglesa desde 1550-1780 en la Universidad de Oxford y licenciada en letras, mención lingüística y literatura inglesa por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha traducido junto a Braulio Fernández Biggs, La Tempestad, Noche de Reyes y El Rey Lear de William Shakespeare. Todas publicadas por Editorial Universitario en los años 2010, 2014 y 2017. El 2016 se editeó un volumen acerca de la literatura y cine para Cambridge Scholars Publishing y Remontar el Vuelo a veces la poesía británica y latinoamericana de los siglos XIX y XX para real editores este año. Ha publicado una decena de artículos académicos, entre los que destacan Configuración y Representación del Espacio en la Tempestad de William Shakespeare, Todo el Mundo es un Escenario, Estudio Comparativo de los Espacios Teatrales en el Barroco Español y la Escena Esabelina, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Y Far More Fair Than Black, Othellos on the Chilean Stage, en la revista Multicultural Shakespeare. Fui investigadora principal del proyecto From the Seat, Female Spaces in Shakespeare, Four Major Tragedies, y actualmente es profesora titular y directora del Diplomado en Estudios Teatrales del Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes. Pablo nos va a hablar entonces el día de hoy sobre la primera parte de esta mesa, que consistiría en los espacios de representación en el contexto de la Inglaterra renacentista. Así que, sin más preámbulo, los dejo con Paula. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias. Aquí veo muchas caras conocidas. Muchas gracias por acompañarme, porque es muy rico hablar con caras conocidas al frente, que uno sabe que la quieren y la apoyan. Así que aquí estoy, y estoy seguro que todas y todos los que andan por ahí tienen mucho que aportar a este tema. Yo simplemente voy a incoarlo, por decirlo así, porque acá hay muchos expertos, y espero que esa incoación provoque una interesante y profunda discusión. Bueno, voy a compartir pantalla para hacer esto un poquito más ameno, sobre todo estando online. Así que aquí va. Bueno, y planteo desde el principio cuál es mi hipótesis y qué es lo que pretendo en esta presentación. Para los críticos del teatro isabelino, Andrew Gerr y Mariko Ichikawa, el acontecimiento teatral, y también podría decir para Jorge Dubati, argentino, el acontecimiento teatral es una experiencia que en ocasiones trasciende lo humano, porque al menos durante la era isabelina, el estreno de una obra era un evento público y un acto de elección libre que tenía una dimensión casi religiosa. Como he señalado yo misma en alguna publicación, los teóricos franceses han contribuido notablemente al desarrollo de una fenomenología del espacio desde diferentes perspectivas, ¿no? Bachelard, Lefebvre, Deserteau, Bablet, Ubersfeld, a los que se unen de otras nacionalidades, Patrice Pevis, Gastón Breyer, argentino, etcétera. No me voy a referir ahora a ellos, sería eterno, ¿no? Pero aunque muchos de ellos no tienen como objeto de estudio específico el teatro, aportan elementos que a mí sí me interesan mucho y que podemos conversar después, que nutren la cuestión técnica, por decirlo así, del espacio de un sustrato antropológico que alimenta la raíz humana de todo acontecimiento teatral. En este sentido, a mí por lo menos me parece que una especie de filosofía del teatro o filosofía del espacio permite fundamentar y comprender mejor el acontecimiento teatral y los mecanismos de configuración de los espacios imaginados que se construyen sobre los escenarios, en este caso sobre el escenario isabelino. Lo que quiero decir es que la cuestión del espacio va mucho más allá de aspectos técnicos, de medidas de arquitectura, etcétera. Cuando en Londres los teatros anunciaban que había función por medio de una banderola que se alzaba sobre los techos de los teatros, recordemos que es una ciudad bajita, con muy pocas construcciones en altura, o sea, las banderolas se veían desde todas partes, o con letreros que se pegaban en unos postes donde los hombres solían ir al baño, o a través de los gritos de los cryers o pregoneros que iban anunciando las obras que se iban a estrenar ese día, una auténtica masa de ciudadanos cruzaba el Támesis, ya sea caminando por el único puente que es este de acá, el London Bridge, el único puente que existía en esa época, ahora hay más de ocho, casi diez, o tomando una pequeña lancha o transbordador por dos rutas que los barqueros se encargaban de bocear, Westwardhoe, zarpamos hacia el oeste, o Eastwardhoe, zarpamos hacia el este, las personas tomaban estas especies de taxis, ¿no? y gran parte de la ciudad giraba en torno al acontecimiento teatral, ¿no? era una verdadera diáspora de los espacios domésticos hacia los espacios teatrales. Durante la era isabelina, se produce en las islas británicas, pero especialmente en Inglaterra, y en su capital, en Londres, aunque también en otras ciudades, un auge casi sin precedentes en la historia del teatro, y comparable al teatro de la Grecia antigua, y por supuesto al siglo de oro español del que después va a hablar Jessica. Definimos la era isabelina como ese periodo que va desde 1576 hasta 1642, bajo el reinado de Isabel I, que por supuesto no corresponde solo a los años de su reinado, se extiende mucho más, incluyendo en cierto sentido el reinado de James I, o Jacobo I, aunque la vida teatral se extendió hasta más o menos 1642, incluso con Carlos I, cuando fue el cierre y la disolución de los teatros por motivos históricos. Referirme a la era isabelina sería eterno simplemente decir que Isabel I está al mando, que es el renacimiento inglés, que ocurren muchos avances, no solo en el aspecto artístico y respecto del teatro, sino que también en muchos otros ámbitos políticos, culturales, religiosos, musicales, etc. Quiero plantear hoy, o más bien me propongo en esta presentación, y ojalá lo discutamos después y me lo rebatan o no me lo rebatan, me propongo examinar el fenómeno teatral isabelino, en particular tomando el caso de William Shakespeare, uno de sus grandes representantes, desde el punto de vista de los espacios de representación, con el objetivo de plantear que los espacios escénicos de esta época eran esencialmente colaborativos, ya que su configuración requería en cierto sentido de la colaboración esencial del público en la creación de esos espacios imaginarios, es decir, de un cierto acuerdo tácito entre dramaturgo, como muestro acá, actores y actrices, como muestro acá, sueño una noche de verano, y público o audiencia. A mí me parece que sin esa complicidad entre dramaturgo, actores y auditorio, por medio de la palabra puesta en acción, los espacios teatrales serían inertes. Y quiero postular por eso, que todo acontecimiento teatral, pero de manera especial, el espacio escénico isabelino, y de modo parecido, el espacio del siglo de oro español y del barroco, quiero plantear que el espacio no solo se habita y se ve, sino que se escucha y se huele, todos los sentidos externos, pero también la imaginación de ese público, de esa audiencia, y ese ejercicio de suspensión de la incredulidad que Colerich acuñó tantos siglos después, contribuyen a la construcción de la ilusión teatral que hace visible aquello que es invisible sobre el escenario por la precariedad de, precisamente, estos espacios de representación. Voy a hacer brevemente un poco de historia antes de llegar a los espacios de representación propiamente isabelino. Antes de la construcción de los teatros, de las salas de teatro en la época de Shakespeare, la escena londinense estaba dominada por lo que llamamos las voice companies, las compañías teatrales de niños, que estaban ligadas a escuelas o instituciones religiosas, además también de pequeños grupos de actores que representaban sus obras en las posadas, en las calles y en otros espacios públicos. De hecho, dice Andrew Gere que entre los años 1572 y 1641 hay un registro de al menos 18 o 20 compañías de teatro profesional solo en Londres y en las provincias, de las cuales 3 son de niños y el resto después pasa a ser de adultos. Sabemos que todas las compañías de teatro en la época de Shakespeare, a diferencia del teatro español, estaban compuestas de actores, varones, todos. La evolución del teatro inglés estuvo marcada de manera similar también a la del siglo de oro por una transición de espacios itinerantes y abiertos hasta convertirse en un negocio lucrativo y profesional que utilizó espacios específicamente construidos para la representación a finales del siglo XVI. Pero antes de este establecimiento de compañías de actores y de la construcción de teatros públicos y privados, las formas más comunes y populares del teatro fueron las moralidades, ¿no? En la Edad Media, todos los ciclos medievales de Corpus Christi, etcétera, etcétera, hasta que Enrique VIII y luego Isabel I la suprimieron porque consideraban que el contenido era papista, por decirlo así, por lo tanto contrario a la nueva reforma protestante, ¿no? Las compañías itinerantes, como se ve ahí en ese grabado, de ese carrito itinerante, abundan en este periodo y recorren el país recitando cuentos, fábulas, representando todo tipo de obras, aunque tenemos pocos datos del repertorio exacto de cuántos actores viajaban, etcétera, etcétera. Tal era este movimiento itinerante que Andrew Gaird también afirma que las obras de teatro de las décadas anteriores a Shakespeare fueron diseñadas y escritas para ser representadas en cualquier lugar. O sea, aquí hay una cuestión también de una especie de espacio itinerante que se mueve, que se traslada con la obra, ¿no? La obra está escrita para un espacio itinerante, no para un espacio fijo ni específico, lo cual después veremos que influye, por supuesto, en la dramaturgia de la época, ¿no? Dice el mismo Gaird que las obras eran vistas como objetos que se podían trasladar de un lugar a otro, y efectivamente así era. En Inglaterra, todas las compañías de teatro recibían el nombre de sus nobles mecenas. En el caso de Shakespeare, Henry Carey, el primer varón Hanston, con los Lord Timberlains Men, y luego con los Kings Men, el propio Rey Jacobo I. Esto también la Jessica después a lo mejor lo menciona, pero también es diferente en el teatro español. El hecho de tener una compañía de teatro, como fue el caso de Shakespeare, y una sala de teatro propia, como también fue el caso del dramaturgo inglés, no solo hizo del negocio teatral de Shakespeare algo rentable, sino que su conocimiento del oficio de actor, de director, así como de los talentos y deficiencias de los actores de su compañía, junto con las limitaciones físicas de los escenarios para los que escribían, se sumaron para contribuir al éxito y a la popularidad de sus obras. O sea, Shakespeare escribió para un espacio específico con unas medidas y un aforo, palabra que está tan de moda hoy, y un aforo preciso, al que ya me voy a referir. Por eso, a mí me parece que esta relación espacio-dramaturgo o espacio-persona, espacio-personas, en el caso de la audiencia que lo habitan, se dio de modo permanente para Shakespeare, porque el hecho de ser dueño de hace que se produzca una vinculación mucho más fuerte y mayor que si yo voy llevando mis obras a distintos teatros que, bueno, conozco, he visto, pero que no manejo yo, que no distribuyo yo, que no arreglo yo, etc. Entonces, esta vinculación permanente, por una parte, con el teatro privado de Blackfriars, de los failes negros, que los Kingsmen utilizaban durante los meses de invierno, y el teatro, el Globe Theater, o el teatro del globo, donde la compañía de Shakespeare representaba el resto del año, da una fuerza mayor a esa relación entre escritura para la representación y espacio donde se representa. Ahora bien, ¿dónde se ubicaban los teatros, estos espacios de representación, en el Londres de los siglos XVI y XVII? Que también aquí hay una diferencia importante con, por lo menos, los corrales de comedia en Madrid, que están en medio de la ciudad, en el centro de Madrid están, el Corral del Príncipe y el Corral de la Cruz. En el caso de los teatros isabelinos, y en particular los que utilizaba Shakespeare. Hago un poquito de historia de este grabado, este es un grabado de Londres medieval, que desde el siglo XIII, la ciudad de Londres se había extendido más allá de la muralla, la muralla es esta, la muralla que al principio fue romana y después medieval, se había extendido más allá de la muralla, y como explica Janet Dillon, los suburbios se habían expandido hasta los campos y rodeaban la capital, ¿no? La capital en realidad era el área dentro de las murallas de la ciudad, como la City, que ahora tiene otro sentido que el centro económico de Londres actual, con una población de más o menos 200.000 habitantes, pero que en 1700 se triplicó casi, llegó a 575.000 habitantes. De alguna manera, Londres superó las propias restricciones de los muros, de las murallas, y todos los espacios fuera de estas murallas presentaban una variedad, ¿no? Lo que se podrían llamar como espacios ambivalentes, leprosarios, hospitales, prostíbulos, casas de juego, que se dispersaban por fuera de la muralla, en las riberas del Támesis, lo que de alguna manera muestra que los límites o las fronteras espaciales urbanas eran mucho más flexibles de lo que podríamos pensar. Tenemos acá un, esto está sacado de un mapa grande, un pedacito, ¿no? Una especie de close-up o de zoom, donde se ven acá dos espacios circulares de Bull Baiting, escrito en inglés isabelino, y Bear Baiting. Ahí está, del mapa de Londres de Rolf Agass, que es uno de los más famosos y que tiene evidencia verdadera. Y la verdad es que cuando Shakespeare llegó a Londres, según Gare también, se encontró con dos tipos de, con varios tipos de construcciones, ¿no? Estos, además de teatros comerciales, construidos dentro y fuera de los muros romanos medievales de la ciudad. Ya voy a volver a esos edificios. Los primeros teatros fueron anfiteatros públicos y de techo abierto, diseñados principalmente según el modelo de los rings o esos edificios circulares utilizados precisamente en el apaleo de animales, ¿no? Toros, osos, etcétera. También esos lugares tenían tres pisos de galerías que los teatros públicos ingleses heredaron, o sea, tienen un antecedente arquitectónico, no se construyeron de la nada, sino que tomaron características del diseño de estos edificios que ya existían. El primero, perdón, y voy a volver atrás, el primero de los teatros en un principio se creyó que era The Theater, el theater, pero en realidad el primero fue el Red Lion, el león rojo, construido en White Chapel. Todos estos barrios que nombro es, la mayoría están fuera de las murallas de la ciudad, ¿no? Aquí está el Red Lion y si ustedes se fijan está fuera de los muros de la ciudad. Todo lo que estaba fuera de los muros de la ciudad, no solo el South Work o la ribera sur del Támesis donde están varios de los teatros más famosos The Road, The Globe, The Hope, The Swan, todos esos lugares son parte de lo que se llaman las liberties, o sea, la liberty, las zonas libres de jurisdicción de la corona, no son solamente las que están en la ribera sur del Támesis, ¿no? De hecho, aquí hay un mapita que marca varias de las liberties, el South Work, Frankelwell, Westminster, etcétera, etcétera. Entonces, Stephen Mullaney describe y define más bien las liberties y me copié la cita porque era muy larga, dice, las liberties eran zonas libres o libres de jurisdicción de la corte o de la obligación de la corona y solo nominalmente bajo la jurisdicción del alcalde. Aunque pertenecían a la ciudad, quedaron fuera del alcance de los alguaciles de Londres y por lo tanto comprendían áreas prácticamente sin gobernar sobre las cuales la ciudad tenía autoridad pero paradójicamente ningún control. Entrar en una liberty, cualquiera que fuera su ubicación, significaba cruzar hacia un territorio ambiguo que era a la vez parte interior de y externo a la ciudad ni contenido por la autoridad cívica ni totalmente alejado de ella. Eran los suburbios del mundo urbano formando un inframundo oficialmente reconocido como sin ley. Se encontraban en cierto sentido fuera de la ley por lo que podrían servir como áreas privilegiadas o exentas donde las ansiedades e inseguridades de la vida en una sociedad jerárquica rígidamente organizada podían tener un reinado relativamente libre. A mí lo que me interesa en la perspectiva de esta presentación y perdonen que vuelva atrás es la idea de que la mayor parte de estas salas públicas se fijan en todos los circulitos estos hay algunos dentro de la están fuera de las murallas lo cual significa que están en barrios o en suburbios o en espacios y aquí viene la palabra que me interesa marginales en distintos sentidos de la palabra marginal y esto la Jessica dirá después le estoy tirando como varias cosas a la pobre Jessica también es distinto al menos en Madrid y en otras ciudades con los corrales de comedia ¿no? porque muchas veces no están en espacios de marginales en espacios marginales sino que están en espacios urbanos compartidos por la ley por la jurisdicción etcétera entonces a mí me parece muy interesante y da para mucho tema que la mayoría de los teatros públicos de Londres estén en espacios marginales ¿no? bueno ahora bien no hay que malentender esto de la de las zonas libres y la marginalidad hay una crítica joven actual que se llama Sara Dastahir que dice que tenemos que tener ojo y que sería incorrecto pensar que los los teatros eran espacios totalmente radicales y subversivos ¿no? en el paisaje sociopolítico de Londres los teatros la verdad es que estaban fuertemente regulados a pesar de lo que yo he dicho antes el gobierno tenía su organismo el master el maestro de las celebraciones o de las festividades a cargo de Edmund Tilney durante 32 años primo hermano de Isabel I este es un chiste de la época ¿no? que llega el pobre dramaturgo angustiado porque le van a le van a a censurar su obra entonces que las salas de teatro no estuvieran sujetas a la jurisdicción civil no significa que los espectáculos no fueran estrictamente regulados ¿no? lo que pasa es que fuera de las murallas un poco menos por decirlo así había un poquito más de de libertad ahora para que una obra fuese aprobada necesitaba todas las licencias ¿no? se revisaba no solo el texto sino que la escenificación incluyó los bailes los temas el Master of the Rebels tenía funcionarios que mandaba vestidos de civiles digamos a las obras de teatro etcétera etcétera bueno ¿cómo es la arquitectura de estos espacios de representación? ¿no? nosotros decíamos que y vuelvo a ese dibujo de estos lugares de bear baiting y bull baiting de apaleo de osos y apaleo de toros porque además del teatro los londinenses tenían otras entretenciones y pasatiempos ¿no? aunque los orígenes de estos deportes si se puede decir así no están muy claros si se saben que hasta más o menos mediados del siglo XV el hostigamiento de los osos encadenados etcétera etcétera y atacados por perros constituía una actividad propia de la aristocracia o sea era un pasatiempo más bien de la aristocracia ¿no? no voy a entrar acá en una cuestión muy debatida que algunos plantean Chambers y otros dicen que el bear baiting y el bull baiting eran tan populares como los teatros hay otros autores como Brownstein que dice eso dice que no que nunca llegaron al mismo nivel a mí lo que me interesa en términos de espacio es que el diseño arquitectónico circular de esos anfiteatros y las dos o más niveles de galerías para albergar al público con los que contaba la mayoría de esos rings o fosos se replican en muchos de los teatros de la temprana modernidad inglesa entonces se puede decir que los espacios de representación isabelinos heredaron diseño de espacios anteriores bueno después de dos décadas de intentos de regular las representaciones teatrales que incluían espacios escénicos como los de las posadas que aquí se ven lo que se llama en inglés las inns que habían unas que eran muy famosas de bull de bell de cross keys etcétera donde también se montaban obras teatrales la municipalidad de Londres dictó una ley en 1574 que decía que cualquier posadero o tabernero para que pudiera realizar una obra de teatro o un interludio en sus instalaciones debía tener el guión de la obra y el lugar de representación aprobado por las autoridades pertinentes tenía que pagar un bono o una fianza para poder hacerlo ¿no? por lo tanto sin darse cuenta la autoridad local favoreció la construcción de salas de teatro específicas para la representación porque los posaderos digamos empezaron a tener dificultades para cumplir con estos requisitos y entonces el teatro comenzó a irse fuera de la ciudad ¿no? por supuesto el objetivo de las autoridades no era suprimir totalmente el teatro de las posadas de hecho hasta 1642 y en paralelo con los teatros públicos se siguen representando obras en las posadas pero esto favoreció el negocio teatral y la construcción de salas especiales ¿no? bueno y el modelo de las posadas también lo heredan los teatros públicos ¿no? el tipo de escenario el lugar del público como ustedes pueden ver ahí sobre el suelo o el patio de la posada esto también se parece mucho a la distribución y a la modalidad de los corrales españoles del barroco del siglo de oro bueno el teatro por lo tanto se transformó en un negocio rentable exitoso además que despertó la pluma de muchos dramaturgos y el dinero de muchos empresarios ¿no? como les decía las posadas siguieron funcionando hasta que llegamos a los primeros teatros públicos construidos de planta por decirlo así ¿no? no sobre la base de otros sino que de planta y las excavaciones arqueológicas en los cimientos del teatro de la rosa de Rose por eso lo pongo aquí primero y del globo a finales del siglo XX han demostrado han demostrado que los teatros de Londres tenían algunas diferencias individuales pero su función común requería de un diseño general similar ¿no? todos los teatros públicos solían tener tres pisos de altura estaban construidos alrededor de un espacio abierto en el centro por lo general su forma exterior era la de un polígono para dar un efecto circular al interior aunque el Red Bull y el primer Fortune eran cuadrados pero es una excepción los tres niveles de galerías estaban orientados hacia el interior concluían en el centro sobre y en ese centro sobresalía siempre un escenario o una plataforma que estaba rodeada por los tres lados de público fíjense por favor en la forma de el escenario o plataforma del Rose porque es distinta del Globe no es rectangular tiene otra forma ¿no? entonces son variaciones pequeñas pero las características de diseño y arquitectura son casi siempre la misma ¿no? bueno aquí está el Globe Theatre por supuesto esta es una reconstrucción moderna de un norteamericano Sam Wanamaker existió un primer Globe y un segundo Globe fíjense que el escenario es distinto pero la idea de las tres galerías el patio central el techo sobre el escenario los pilares es prácticamente igual el Globe tiene otras particularidades a las que ya me voy a referir ¿no? por supuesto también en la época se montan obras en espacios privados como el Blackfriars montajes en la corte montajes en otros lugares ¿no? casi en muchas partes ¿no? pero el Globo surge después de un lío legal ¿no? algunos miembros del mundo teatral de Londres de esa época Richard y Cuthbert Berbitch que eran hijos de James Berbitch amigo de Shakespeare y miembros de la compañía de los hombres del Chambelán los Lord Chamberlain's Men se vieron envueltos en una serie de demandas del teatro de Theatry que se llama El Teatro y decidieron un día sacarlas las vigas los ladrillos etcétera trasladarlas en botecitos cruzar el támesis y construir con ese mismo material lo que llegó a ser el primer globo ¿no? en 1599 a pesar de que los materiales de construcción fueron los mismos el primer globo era más grande que el teatro ¿no? y sabemos que en 1613 ese primer globo se incendió en una función de Enrique VIII de Shakespeare y de Fletcher por lo tanto la compañía reconstruyó un segundo globo que fue el que siguió por mucho tiempo incluso después de la muerte de Shakespeare hasta 1642 ¿no? tanto el primer globo como el segundo globo comparten el nombre comparten la compañía de teatro comparten el espacio donde se construyó bueno aquí está una especie de diagrama de la arquitectura interior o diseño interior de este espacio de representación era un anfiteatro con techo de paja a cielo abierto con una pared exterior encalada y blanqueada rodeada de ahí se ven pequeñas ventanillas para la luz y para el aire porque no les digo el olor que había acá adentro se lo podrán imaginar y las investigaciones más recientes sugieren que este teatro era probablemente un polígono de 16 lados con un diámetro de exterior de unos 30 metros tenía tres galerías que rodeaban un patio interior y el escenario que está acá medía aproximadamente 13 metros por 8 metros de profundidad detrás del escenario se encuentra lo que se llama la tiring house o bambalinas o camarín que utilizaban los actores todos varones por eso no digo actrices para vestirse luego estaban estos dos pilares de mármol a veces también imitando mármol pintados que sostenían este techo que cubre el escenario hay aquí una trampilla la trap door por donde salían efectos especiales actores etcétera Gabriel Egan Gabriel Egan dice que el escenario además y esto a mí me parece absolutamente genial yo cuando lo leí la primera vez no lo podía creer que el escenario la ubicación del escenario se disponía 48 perdonen los datos 48 como 25 grados de este a norte lo cual es muy similar al recorrido de la salida del sol en la zona de southward a mí cuando lo leí dije no lo puedo creer pensaron hasta en la luz que iba a ir dando hasta que se pusiera el sol para que el escenario quedara iluminado ¿no? y esto calza perfecto con el horario de las funciones que solían comenzar a las 2 de la tarde y duraban aproximadamente 3 horas 2 horas y media etcétera la pared esta de acá que tenía no hay seguridad de que tuviera o no cortinas tampoco en todos los teatros de la época existía esta puerta central más grande y más amplia esta pared del fondo se llama la france escena contaba con 2 o 3 puertas dependiendo el teatro la central más amplia y por esta puerta central se movía la utilería de mayor tamaño como por ejemplo el lecho nucial de Desdémona en Otelio esta tenía en principio sus propias cortinas y se conocía como el Discovery Space el espacio para las apariciones que también existe en el teatro español a veces se montaban escenas al interior o los actores entraban a escena desde allí y en cambio las otras dos puertas funcionan como tráfico para entradas y salidas para que los actores no choquen al entrar y salir estas puertas en todo caso parecen ser una herencia romana porque no tienen relación con el diseño de las posadas por ejemplo bueno desde esa misma pared del fondo es donde veíamos en el otro diagrama la Tiring House o el camerino que en inglés también refiere a un efecto dramático de descubrimiento porque algunos actores aparte de la utilería se descubrían ahí en algún momento clave aunque el espacio no se identifica tampoco con un escenario interior pero servía para fines de efectos escénicos la cubierta bajo el pequeño techo que se ve acá se llamaba heavens o cielos tenía pintado astros soles nubes aquí como se puede ver en cambio la parte de abajo que acá no se alcanza a ver eran los el hell el infierno y luego hay un balcón que también se discute mucho hay todo tipo de teorías que si realmente los músicos se ponían ahí o no se cree que el balcón se usó para Romeo y Julieta otros dicen que al principio los músicos no se ponían ahí bueno en fin es la utilización práctica del espacio el pit el yard o el patio que es este que se ve acá igual al de las posadas es donde se ubica el público por los tres costados del escenario lo cual también influye en la configuración del espacio escénico porque los actores pueden ver al público cara a cara hacer contacto visual y el público también puede ver al actor no tiene nada que ver con los teatros cerrados yo juro a los que vamos hoy los groundlings son las personas que están ahí de pie similares a los mosqueteros del corral de comedia y ven en realidad la representación que esto también es muy interesante porque la ven desde abajo el escenario mide más o menos un metro y medio de altura entonces es muy distinto ver desde abajo que desde el frente que desde arriba como ven los de las galerías ¿no? bueno alrededor de este patio están las galerías que en el caso del teatro del globo por supuesto corresponden a distintas ubicaciones con distintos precios según la visibilidad y la paradoja es que las galerías con mejor visibilidad que son las que están al frente cuestan más baratas que las que están pegadas al escenario justamente por los costados esas eran los lord's rooms o los gentleman's rooms que en realidad más que ir a ver iban a ser vistos por lo tanto estaban a la misma altura del escenario y veían pésimos pero pagaban una entrada mucho más cara para que la gente los viera ¿no? los palcos de los lores o señores y los palcos de los caballeros ojo que la denominación de estas graderías refiere a una descripción de rango y posición social más que a una identificación de género también había mujeres en los lord's rooms y en los gentleman's rooms a diferencia por ejemplo de la cazuela en el teatro barroco español donde solo hay mujeres ¿no? el aforo del globo es de más o menos 2.500 3.000 personas la no la la reina y los miembros de la corte no iban al teatro más bien las compañías iban a representar a la corte bueno se podrían decir muchas cosas más pero avanzo Gour y Ichikawa describen el cuadro social del público como un espacio social o una posición que refleja un espacio social ¿no? el precio de alguna manera te pone o te delimita a un espacio específico ¿no? y cada miembro de la sociedad isabelina sabía en qué lugar y en qué posición tenía que estar ¿no? ahora lo fascinante de todo esto es que en el teatro del globo los nobles se encontraban con los comerciantes con los vagabundos con los ladrones con la la bandera del támese y compartían un mismo espacio que al mismo tiempo que estaban ahí escuchando a los actores al mismo tiempo escuchaban el grasnido de las gaviotas del río Támesis al actor que decía el monólogo del ser o no ser o se distraían con las ofertas de comida o escuchaban a alguien silbar o cantar o decir un garabato o un insulto o incluso les podía pasar una coronta de manzana volando ¿no? ¿qué es lo que quiero decir? quiero retratar de alguna manera cómo se habitaba este espacio teatral ¿no? es un espacio ruidoso oloroso es un espacio donde todos los sentidos están despiertos ¿no? Anthony Dawson describe esta atmósfera teatral como una especie de esto no es textual pero como una especie de dialéctica entre la distracción y la tensión o sea los actores tienen que estar todo el rato tratando de conquistar la tensión del público porque las distracciones son infinitas ¿no? Anthony Dawson lo llama una competencia por la visión ¿no? o competencia entre dramaturgos actores y otros agentes para captar la mirada y el oído de los asistentes ¿no? esta competencia por ver y escuchar por ser visto y por ser escuchado se relaciona específicamente con el diseño de los teatros de los siglos dieciséis y diecisiete ¿no? por lo que decía antes porque la distribución del auditorio permite este contacto directo esta complicidad con aquellos que están sobre el escenario ¿no? el mismo Dawson dice que el teatro del globo se podría definir como un foro abierto y multiescópico la audiencia debía ser producida en cierto modo por la puesta en escena en disputa con las vívidas y variadas oportunidades de distracción que prevalecían ¿no? tenemos que pensar que en la escena isabelina de alguna manera se replica sobre las tablas y en el patio lo que ocurría en las ferias isabelinas ¿no? una especie de amalgama de olores que enlazan el mundo sensorial con sus jerarquías de la feria con sus rituales con el espacio de los nuevos teatros mediante asociaciones que elaboran los espectadores ¿no? bueno la precariedad de los medios de los teatros comerciales ingleses de los siglos dieciséis y diecisiete y voy terminando es evidente ¿no? usualmente en las respectivas cortes y palacios había un gran despliegue de escenografía de utilería con lienzos pintados con un diseño mucho más elaborado que en los espacios teatrales públicos los espacios de representación en la escena isabelina se relacionan más bien con la noción de espacio vacío que Peter Brook explicara también muchos siglos después ¿no? ese espacio vacío es característico del drama inglés de los siglos dieciséis y diecisiete con un teatro de pocos recursos carente de efectos de escenografía ahora bien si entendemos el espectáculo teatral como aquel en el que prima lo que se ve por sobre lo que se dice entonces podríamos afirmar que las obras de Shakespeare se ven muchas cosas ¿no? y abundan las escenas espectaculares basta pensar en los personajes mágicos de sueño una noche verano o en la tempestad por ejemplo que aquí mismo se ve se representa así con ese barco volando de Shakespeare ¿no? Francis Stig comenta que es bastante común considerar las escenas espectaculares como llenas mientras que las más sencillas como planas o vacías pero esto la verdad es que induce a un error ¿no? el espacio vacío no es equivalente o no equivale a un espacio no espectacular ¿no? las escenas espectaculares no son necesariamente más elaboradas y las otras más planas o vacías ¿no? el valor artístico de una obra dramática no está determinado por cuán lleno o vacío está el escenario ¿no? la compañía de Shakespeare sí contaban con algunos props o elementos de utilería contaban con un vestuario adecuado con músico que con sus melodías sugerían por ejemplo la llegada de una tropa de soldados aunque el escenario estuviera vacío o se vieran dos actores la maquinaria de tramoya también produce por ejemplo efectos de tormenta en el rey Lía prácticamente durante toda la obra o de viento de lluvia de truenos en la tempestad y en Marpez Ofelia y Julieta se duermen eternamente en sus tumbas y Desdémona es asesinada en el lecho matrimonial sobre el escenario qué cosa más espectacular digamos que no necesitamos más sangre que que esa en el globo la mayor parte de los espacios imaginarios y lúdicos ahí vemos una escena de Enrique V en medio de una batalla prácticamente los configuran los actores en complicidad con el auditorio son creados por la palabra poética que el verso shakespeariano deja fluir y que transforma el escenario vacío en un escenario moldeable flexible y expandible ¿no? porque la puesta en escena trasciende los contornos físicos del teatro y del escenario ¿no? y transporta al público a mundos que no caben por así decirlo sobre esta plataforma de madera de sólo trece metros de ancho por ocho de profundidad ¿no? el vacío escénico permite a los actores una comunicación más directa con el público de modo que las palabras recitadas despiertan la imaginación que crea la ilusión teatral y pregunto ¿no dota acaso el espacio vacío en palabras de Peter Brook de gran libertad a los dramaturgos de la temprana modernidad inglesa? el decorado verbal entonces muestra los espacios evocados sobre todo con el procedimiento de la ticoscopía o bastidores hablados que consiste en ampliar los límites del escenario al describir objetos paisajes o acciones que no pueden montarse materialmente en las tablas ya sea por motivos técnicos o morales este recurso dramático según Arellano se puede observar en cuadros de naufragios batallas fiestas de toros incendios catástrofes cacerías etcétera que en vez de representarse directamente se narran con acciones de los personajes actores pero sobre todo se desprenden de los parlamentos e intercambios verbales que contienen acotaciones implícitas a las palabras acompañan todo tipo de sonidos que vienen de fuera del escenario desde los bastidores bambalinas o vestuario como en el caso de batallas que suelen configurarse con arcabucería respecto del incesante ruido sobre el escenario podemos traer a colación uno de los planteamientos de Henry Leferre uno de los que nombraba al principio francés que se aplica a la perfección a los textos de Shakespeare y dice el espacio se escucha tanto como se ve e incluso se oye antes de que sea desvelado por la mirada los espacios escénicos de los teatros ingleses de la temprana modernidad parecen develarse en etapas lo que da cuenta del modo en que el público debe decodificar todo aquello que ocurre en el escenario y fuera de él durante el tiempo presente y efímero a la vez que dura la representación no cabe duda de que los espacios del teatro isabelino de los siglos dieciséis y diecisiete marcaron un momento particular en la historia del teatro occidental de una riqueza literaria y escénica casi sin precedentes como decía al principio queda de manifiesto que la creación de espacios públicos especialmente destinados para la puesta en escena con unas características físicas singulares permite que toda una industria de la entretención y de toda una estética de la representación se desarrolle así como el surgimiento de dramaturgos de la talla de William Shakespeare cuyas plumas configuran mundos imaginarios mediante el uso de la palabra que antecede acompaña y decora esos espacios muchas gracias muchas gracias a ti Paula por esa bueno completísima y fascinante presentación creo que lo que ahora correspondería no sería pasar directamente a escuchar la presentación sobre el barroco y después abrimos un diálogo entre ambos espacios y momentos culturales la presentadora en este caso será Jessica Castro Rivas que es profesora de nuestro departamento en el área de literatura española de la Universidad de Chile es doctora en literatura hispánica y teoría de la literatura por la Universidad de Navarra y magíster en literatura convención literatura española por la Universidad de Chile ha dedicado su labor investigadora al ámbito de las letras del siglo de oro español con especial interés la obra cervantina el teatro barroco y la obra dramática de Pedro Calderón de la Barca publicó el año 2016 una edición crítica y filológica de la comedia palatina la banda y la flor del mencionado Calderón sus últimas publicaciones se encuentran vinculadas directamente con el teatro auricicular y enfocadas en el abordaje de la comedia palatina algunas de ellas son en los orígenes de la comedia palatina la tragicomedia de don Duardos de Gil Vicente la confusión de identidades en la comedia palatina de Moreto el caso de lo que el caso de lo que puede la aprehensión y aquí me confundí un poco porque los paréntesis están corridos de la comedia de la fantasía a la comedia palatina Aquilana de Bartolomé de Torres Navarro con el modelo dramático ha participado como investigadora responsable del proyecto Fondes el siglo de oro trayectorias dramáticas y transformaciones genéricas en Lope de Vega Tirso de Molina y Calderón de la Barca y como co-investigadora del proyecto Fondes Regular La Voz Turbada Pasiones en Arauco Domado de Pedro de Oña Códigos Retóricos Modelos Poéticos y Visualidad actualmente forma parte de la Asociación de Cervantistas y la Asociación Internacional del Siglo de Oro además de actuar como co-organizadora de las Jornadas Cervantinas de la Universidad de Chile en colaboración con académicos y estudiantes Ahora después de esta presentación los dejo directamente con Jessica para escuchar sobre los corrales en el Siglo de Oro Español Muchas gracias Pablo buenas tardes en primer lugar quisiera agradecer la invitación para estar aquí en estas Jornadas de Literatura General en homenaje a dos de mis profesores también así que estoy muy contenta de poder participar y le agradezco obviamente al área de Literatura General por contar conmigo voy a compartir mi presentación con ustedes un momentito ahora sí muy bien el espacio la puesta en escena del Teatro del Siglo de Oro quiero que la la entendamos mirando la la siguiente premisa ¿no? en primer lugar que lo ha señalado José María Díez Borque un un gran estudioso del Siglo de Oro en general y de los del espacio cultural que ocupó también precisamente y que ocupa ¿verdad? actualmente los estudios literarios el espacio mismo dice Díez Borque no es cuestión accesoria y sin importancia el espacio donde se representa el teatro pues afecta naturalmente a la puesta en escena a las condiciones de recepción supone una pluralidad de géneros canónicos distintas órbitas de teatralidad y obviamente implica una variedad de públicos lo que es fundamental para entender hoy el teatro clásico quiero que que tengamos esa esa premisa eh presente para lo que voy a presentar a continuación el Teatro del Siglo de Oro responde ¿verdad? a una denominación amplia que tiene que ver con el siglo XVI y el siglo XVII a partir de eh el siglo XVI no desde el comienzo del XVI por cierto la la historia dramática y de los espacios de representación del siglo XVI en sí misma es un tema eh bastante extenso pero bueno a partir del XVI avanzado el XVI ya el teatro va a conseguir un espacio escénico específico para su representación lo que antes era solo plazas públicas o salones cortesanos sobre todo era un teatro eh sobre todo de élite un teatro para un una un estamento en específico ¿verdad? esto poco a poco va a ir eh tomando un espacio más amplio en esa sociedad aparte de la plaza pública de los salones cortesanos estaban los recintos eclesiásticos claramente la iglesia va a seguir siendo un lugar escénico para las obras religiosas de Navidad de Semana Santa del Corpus Christi sin embargo eh se se echaba en falta ¿verdad? un espacio que albergara este teatro que podríamos llamar laico ¿no? pero que es el teatro en general por lo tanto es muy importante cuando comienza a a desarrollarse ya un espacio particular para entender esto también es necesario decir ciertas cuestiones y tener ciertas cuestiones claras acerca de el espectáculo global que representaba el teatro durante el siglo de oro ¿no? las obras dramáticas durante este tiempo se escribían fundamentalmente para ser puestas en escena frente a un público espectador en distintos espacios de representación a continuación voy a explicar los tres fundamentales ¿verdad? por lo tanto es un tipo de comunicación literaria en este caso que se establece entre el dramaturgo el texto y como bien dice aquí Díez Borque sus receptores ámbito que pertenece obviamente al ámbito del espectáculo en donde la dimensión verbal además se va a articular con la oralidad de la actuación con la visualidad de la escenografía y también con la música con el gesto y con el movimiento corporal de los actores la lectura de las obras durante el siglo de oro fue una práctica poco común tardía además porque por lo general esto está puesta en publicar ¿verdad? en los textos solo se hacía luego de que las obras y dicen así algunos autores que han estudiado esto se gastaban en las tablas es decir cuando ya habían sido lo suficientemente representadas en los corrales de Madrid y en otros corrales de otras ciudades españolas recién ahí eso pasaba a tener un interés para ser publicado con muchas otras cuestiones que no viene al caso mencionar aquí pero que eran de orden editorial también incluso de propiedad intelectual una visión de la propiedad intelectual ya que estaba en ciernes en ese momento por lo tanto lo importante ¿verdad? será esta representación aquí como un espectáculo ya les decía que se ofrece de cara al público y que está en función también de este público y eso es bastante interesante por lo tanto los dramaturgos escribían sus textos pensando en la representación inmediata los dramaturgos que conocemos como dramaturgos en la época se llamaban autores de comedia entregaban sus textos a los directores teatrales a quienes perdón no me equivoqué los ingenios eran los dramaturgos actuales los ingenios Calderón era el ingenio que había compuesto tal o cual obra y los autores era lo que nosotros conocemos ahora como los dramaturgos entonces el ingenio entregaba el texto al a los autores de comedia y este era el encargado de llevarlo a las compañías y adaptarlos según múltiples cuestiones según cuántas personas componían la compañía qué tipo de actores tenía si tenía más damas más galanes si tenía un gracioso muy importante y conocido como efectivamente sucedió en la época y le quería dar mayor protagonismo a ese en fin por lo tanto tenían total libertad en el momento en que pagaban por esa obra y la recibían del ingenio tenían total libertad de hacer lo que se les diera en gana con eso quitar poner etcétera unir personaje en fin todo lo que se le ocurrió se le pudiera ocurrir y bueno esto desde la compañía de actores la puesta en escena llega a este público verdad por lo tanto vamos a ver que se va a ir conformando un teatro de tipo comercial un circuito comercial complejo es decir parte la obra dramática como les decía en la pluma del ingenio pasa a las manos de los autores que la gestionan para la representación y luego verdad cuando eso ya está listo podemos encontrar la publicitación a través de avisos a través de carteles como este que están viendo aquí verdad hasta que la pieza se significaba frente a un público que pagaba una entrada muy parecida a lo que nos estaba contando Paula verdad y oía y veía a los comediantes actuar aquí dice Vallejo y Acacio representan hoy miércoles sus famosas fiestas en Doña Elvira a las dos es un cartel de teatro de 1619 como aparece allí que se utilizó en la ciudad de Sevilla también existían los pregoneros verdad que iban por las calles gritando cuál era la comedia que se significaba esa tarde entonces este circuito comercial solo era posible por ese público masivo y esa es una de las grandes diferencias con el teatro del siglo 16 por ejemplo un público que asistía ávidamente a ver las comedias que estaba dispuesto a pagar por ellas por lo tanto eso hacía inmediatamente que el teatro se volviera un hecho comercial este conjunto de receptores lo conformaban personas también provenientes de todos los estamentos sociales estaban todos dentro de este espacio por lo tanto podría asistir desde un pícaro una fregadora pasando por una dama de la nobleza incluso en algunas ocasiones se tiene registro de que el rey pudo haber estado presente en alguna de las obras que se escenificó por lo tanto el teatro se congregaba en torno a toda esa sociedad estamental española del 17 sobre todo estamos hablando aquí por lo tanto era un público heterogéneo plural que y esto es bastante interesante que provocaba que el dramaturgo tuviera que construir una pieza compleja que pudiera comunicar a esos diferentes horizontes de expectativas que cada uno de esos de esos espectadores tenía ¿verdad? cumplir de cierta manera con cada uno de esos grupos sociales que entendían además mediante un mensaje que estaba estratificado diferentes niveles de sentido por cierto no todos entendían igualmente ¿verdad? aquí había que considerar que el texto dramático que se ponía en escena no solo era un texto sin más sino que era un texto poético a lo que algunos han llamado la poesía dramática ¿verdad? por lo tanto compuesta de una serie de elementos posibles de ser decodificados en diferentes niveles algunos quizás solo entenderían la trama lo que estaba ocurriendo otros quizás entenderían el valor conceptual los tópicos temas fundamentales que estaban en ese momento en la literatura sin embargo estaban todos en el mismo sitio escuchando y viendo la misma obra ¿no? Entonces las obras tienen un arco de sentido bastante amplio o sea podría partir por la simpleza del chiste de un gracioso ¿verdad? hasta figuras retóricas mensajes filosóficos teológicos y un un gran número más de de otros mensajes ¿no? Entonces para esto tenemos que tener en cuenta este la importancia ¿verdad? de Lope de Vega en primer lugar como uno de los primeros dramaturgos de lo que conocemos como el teatro barroco o la comedia nueva y sobre todo con este con este texto que él publica en 1609 pero que al parecer está escrito como en 1607 o algo así que es el arte nuevo de hacer comedias en este tiempo y ahí bueno dice muchísimas cosas Lope pero una de ellas es esta ¿no? y escribo por el arte se inventaron se inventaron se inventaron aplausos pretendieron porque como las paga el vulgo es justo hablar de al necio para darle el gusto estas palabras que pueden parecer un poquito quizás peyorativas ¿verdad? hay que entenderlas también dentro del contexto y del tono general que tiene el arte nuevo de hacer comedias que es un texto muy irónico con mucho humor por lo tanto ese vulgo no hay que entenderlo de una manera negativa sino más bien hay que entenderlo como la importancia en realidad que le está dando Lope y con Lope la mayoría de los dramaturgos de la época al gusto estético del público que va a ser entonces el que va a empezar a definir las formas de composición del arte del teatro ¿verdad? de esa manera se desplaza la centralidad que ocupaba la tradición de la preceptiva literaria en el renacimiento y ahí hay una gran diferencia también entre ambos tipos de teatro que se estudian en este momento pues bien tenemos tres tipos de espacios de representación existen algunos más claro que sí pero estos son los más representativos los más básicos básicamente tenemos en primer lugar el corral de comedias o a lo que hemos llamado a lo que yo he llamado ahora en esta pequeña introducción teatro comercial tenemos el espacio de la calle de la plaza y el de la corte voy a empezar a mostrarles a continuación y a contarles ciertas cosas de estos tres espacios comenzando por este último por el de la corte el teatro de la corte es un espacio privilegiado del poder donde solo podían acceder la nobleza y la monarquía para ver obras con grandes desmesurados derrochadores aparatos escénicos eran salones en primer lugar y posteriormente coliseos radicalmente distintos a lo que vamos a llegar al final de esta presentación que eran los corrales tanto en su arquitectura como en sus posibilidades teatrales era muy diferente entonces el auge del teatro de corte se produce durante el siglo XVII los lugares de representación como les decía recién eran salones del Alcázar habitaciones privadas de los reyes grandes salones en general aquí tienen una imagen del Alcázar con sus diferentes patios el patio del rey y el patio de la reina en donde se solían también representar no era raro tampoco que se representasen en habitaciones privadas de la reina por ejemplo incluso se sabe hay algunos documentos que lo indican que en algunas ocasiones la propia monarquía actuó para el resto de la nobleza entonces es un teatro que vamos a ver que va a llamar a todos los sentidos y a esto me refiero cuando hablaba de un espectáculo global el teatro de corte va a apelar no solo a la vista y al oído como lo va a hacer el teatro comercial el teatro de corral sino también a todas las otras posibilidades al olfato a las sensaciones se sabe que en muchas ocasiones se ponían perfumes para que se sintiera el aroma de lo que se estaba significando agua en fin había muchas cuestiones música por cierto pero también acompañado esto de una escenografía de una arquitectura muy importante y es por eso que a esto a este tipo de teatro se lo ha calificado con ese marbete de espectáculo global este espectáculo de gran aparato de gran escenografía estuvo influenciado fundamentalmente por la importancia que tuvieron algunos algunos personajes sobre todo italianos que llegaron a la corte por un lado está Julio César Fontana que fue el ingeniero mayor del reino de Nápoles que llega a España en 1622 también está Cosmelotti que uno de los más importantes es también ingeniero y escenógrafo de la época está Vacio del Bianco está Antonio María Antonotti en fin un largo número de personajes que trajeron ciertas innovaciones que no necesariamente tenían que ver con el teatro realizado en la corte italiana sino con los ámbitos de representación los espacios los grandes jardines las grandes cortes y van a venir a venir digo a España van a ir a España brindando y ampliando el conocimiento que ya se tenía de los espacios de representación y de las posibilidades que tenía un teatro como el que se va a desarrollar en la corte con otras nuevas técnicas con otras otras nuevas maneras de mirar el teatro nuevas maquinarias tramoyas etcétera entonces van a transformar de esta manera totalmente el escenario y se van a incluir una serie de cosas que en el ámbito del corral eran imposibles como por ejemplo la iluminación voy a hablar sobre eso después como era en el corral pero aquí perdón al tratarse de un recinto cerrado que eso es lo importante es un sitio completamente cerrado se podía acudir a una cierta iluminación de las achones etcétera con mucho cuidado porque se quemaron algunos teatros en Europa precisamente por esta iluminación entonces tenemos por ejemplo aquí el palacio del buen retiro que fue construido en su primera etapa entre los 1636 y 37 pero que terminó de quedar construido en 1640 un palacio para el rey han dicho algunos verdad para Felipe IV en este caso que era un gran mecenas de las artes y del teatro sobre todo del teatro también de la pintura bueno pero en fin tenían bastante apoyo en esta época quienes se dedicaban a esto aquí efectivamente en el coliseo del buen retiro se crea un espacio específico para la representación del teatro de corte pero también sus alrededores también por ejemplo en el estanque del buen retiro se desarrollaron ciertas representaciones en algún sitio se habla del gran espectáculo que fue en 1635 por ejemplo la escenificación de una comedia de calderón que se llama el mayor en tanto amor de hecho aquí les traigo una maqueta de esa representación en el estanque grande del buen retiro bueno voy a más rato tengo un ejemplo de lo que parece ser que sucedió también en otras de las representaciones en el estanque es muy interesante fíjense aquí no sé si muestro mi cursor se ve bueno aquí está el posible público verdad y también se ubicaba a los otros lados del estanque qué ganas de haber estado por aquí pero hubiera sido imposible porque no no soy de la nobleza así que no me hubieran invitado pero bueno mirando también esta escenificación verdad entonces un espacio muy representativo de lo que ocurrió en ese momento podemos mirar ciertas cuestiones que tienen que ver con la arquitectura con la tramoya como les decía con la ingeniería con la maquinaria cuestiones que son diferentes también para lo que voy a contar a continuación que es el corral aquí muestramos un dibujo por cierto del telón y el arco del prosenio que tenía el teatro de corral una cuestión que hoy día nos parece de perogrullo un telón la mayoría de los teatros actuales existe pues en el teatro de corral eso era impensable no existía sin embargo aquí está vamos a encontrar también juegos de bastidores por ejemplo aquí están unos bocetos que se conservan de la escenificación de la supuesta de lo que debió ser la escenificación de la piedra el rayo y la piedra de Calderón en 1690 entonces vamos a ver aquí diferentes cuestiones que no vamos a encontrar luego que es la perspectiva como ven ustedes ¿verdad? la profundidad del escenario el corral no tiene ninguna profundidad ya les voy a mostrar también vamos a ver aquí tienen otras perspectivas también o sea que había claro el teatro de corral vamos a ver que es sinestético vamos a ver que es un tipo de corral convencional y sinectórico también en el caso del teatro del corral aparece allí una rama y podemos pensar que estamos frente a un abundante y hermoso jardín cosa que en el teatro de corral no es necesaria no es necesario llegar con esa activa imaginación porque cuando el texto diga un frondoso y hermoso jardín lo más probable es que en escena iba a aparecer aquello ¿verdad? entonces las posibilidades son múltiples en el caso en el caso de este teatro y luego vamos a ver también diferentes artefactos que se utilizaban para hacer muchos ruidos por ejemplo de tormenta de viento de lluvia no les he traído todas las maquinarias porque sería a cuento nunca acabar pero del oleaje del mar de terremotos este que está aquí es para hacer el ruido del viento ¿no? que en algunas ocasiones aún se usa hoy en día en algunos teatros también vamos a tener máquinas de movimiento como por ejemplo el pescante que es una tramoya de elevación que va desde abajo hacia arriba es decir el personaje supuestamente vuela o lo que se le parezca lo que el dramaturgo haya considerado que tenía que hacer sube pero también vamos a tener una de estas máquinas de movimiento que baja que se llama la maroma ¿verdad? entonces vamos a encontrarnos con múltiples tipos víjense aquí tienen una escena naval como ¿no? bajo el escenario se muestra todas las los recursos necesarios para que efectivamente allí o apareciera una cascada como en el caso que aparece aquí ¿verdad? o una escena naval no de mucha complejidad lo más probable pero algo que sí aparecía y que en el teatro de Corral era bastante imposible y si no solo se presentaría un barquito en uno de los huecos sin movimiento y sin nada ¿verdad? y ahí el espectador es el que tiene que poner a funcionar su imaginación aquí aquí tengo un ejemplo que es un poquito largo pero que pero que hablaba de lo que podía ser la representación en un escenario de corte a propósito de la circe les voy a leer dice un momentito aquí dice formarase en medio del estanque una isla fija levantada de la superficie del agua siete pies con una subida culebreante que vaya a parar a la entrada de la isla la cual ha de tener un parapeto lleno de desgajadas piedras y adornado de corales y otras curiosidades de la mar como son perlas con chas diferentes con precipicios de aguas y otras cosas semejantes en medio de esta isla ha de estar situado un monte altísimo de áspera subida con despeñaderos y cavernas cercado de un espeso y oscuro bosque de árboles altísimos en el cual se verán algunos de los dichos árboles con figura humana cubiertos de una corteza tosca y de sus cabezas y brazos saldrán entre tejidos y verdes ramos de los cuales han de estar pendientes diversos trofeos de casa y guerra quedando esta forma de teatro alumbrado de luces ocultas en poca cantidad y dando principio a la fiesta fíjense la cantidad de información que se nos dice que nos está indicando efectivamente estos documentos son los que nos indican cómo era la representación en los espacios de la corte lo complicado de la escenografía las exigencias que tenían de hecho también está documentado ciertas rencillas que se tenían entre los dramaturgos y los escenógrafos porque era lo que tenía que predominar si el texto estaba en función de la escenografía o la escenografía en función del texto pasaba y pasó que en algunos momentos la escenografía estaba decidida con anterioridad a que se escribiera el texto y hay ahí algunas polémicas entre dramaturgos y escenógrafos y arquitectos tenemos aquí otros tipos de máquinas solamente para que ustedes vieran el nivel de especificidad que estaba utilizándose en la época que vino también de Italia publica en el 38 práctica para fabricar escenas y máquinas de teatro muy complejo en donde ve muchísimas posibilidades de cuestiones que podían pasar en escena tan específicas como esta cómo hacer que una nube descienda directa desde el cielo hasta la escena con dos personas dentro o cómo hacer sin nube descender una persona del cielo que llegara a las tablas de la escena y podria inmediatamente caminar y bailar como ven habían pensado prácticamente en todo y eran máquinas que requerían también de bastante maniobra por parte de los actores por lo tanto y antes de ir un poquito para atrás antes de pasar al siguiente espacio vamos a ver que la perspectiva la fusión de las artes la noción de espectáculo la escenografía la iluminación las máquinas las tramoyas presentes van a hacer de este teatro un teatro muy espectacular muy especial de ver también que se empezó a cultivar sobre todo a partir de la mitad del siglo XVII el segundo espacio es aquel que se desarrolla en la plaza y en la calle verdad es un espacio público por tanto y aquí se representaban casi exclusivamente no solo pero casi exclusivamente piezas de teatro religioso durante algunas fiestas del calendario litúrgico va a destacar aquí sobre todo el autosacramental verdad que es una de los de los grandes géneros que se van a cultivar durante el XVII que sobre todo se montaban en función de las fiestas del Corpus Christi en carros y esto es lo que vamos a ver a continuación en carros fastuosos complicados carros alegóricos móviles y aquí tenemos por lo menos este este boceto también de lo que de lo que fue uno de los carros que se utilizaron en estas en estos autosacramentales podían ser ir desde uno a cuatro carros es decir era bastante bastante movible esto este si ustedes se dan cuenta tiene tres carros uno dos y tres verdad los carros se podían separar también y utilizar de manera individual o utilizarlos completando un escenario entero fíjense como también eran de gran aparato de gran aparato digo muy fastuosos tenían financiamiento de la de las cofradías por un lado pero también del ayuntamiento de Madrid que era el que estaba a cargo de las fiestas y entonces también tenían un dinero allí por lo tanto las posibilidades que tenían eran muy similares a las que con las que contaban el teatro en la corte entonces fíjense eh eh aquí me llama la atención no que se tiene que abrir esa cúpula y mostrar ahí unos ahí alguien tenía que haber un actor ¿verdad? mostrando en el frontis esta otra que en general no en este caso no se abría aquí tenemos un un boceto también de la representación de un auto de Calderón la divina filotea que también se podían por ejemplo hacer estas representaciones en la plaza mayor de de Madrid en este caso eh con un público en este caso muy bien compuesto y muy bien puesto allí pero en general era un público que estaba de pie ¿verdad? mirando este este espectáculo ahí tienes la adultera perdonada de Lope que es el mismo que vimos antes ¿verdad? y fíjense les decía ¿no? que ocuparon carros alegóricos como obviamente conocemos nosotros hoy en día existen todavía los carros alegóricos sin embargo estos carros eran bastante más complicados de los que conocemos hoy todos además individuales estos fueron utilizados de hecho para la fiesta de la Inmaculada en 1663 en donde fíjense como claramente dentro de los de los carros ¿verdad? recordemos que el el género del auto sacramental es un género por un lado catequético por otro lado pedagógico pero también con gran gran complejidad alegórica y eso también muchos de los de los personajes que están aquí van a ir dando cuenta de ello ¿no? y también les traje para que vieran ustedes cuál podía llegar a ser también el nivel de especificidad y de complicación en la creación de estos carros en estos espacios de representación religiosos en esta memoria de apariencias como que así se llamaban estos textos en donde se describía cuál tenía que ser la escenografía y la puesta en escena de algunas obras se conservan algunas no muchas lamentablemente pero esta es una de un auto sacramental de Calderón de el sacro parnazo y dice el primer carro ha de ser una montaña hermosa pintada de árboles fuentes y flores de esta ha de subir una elevación en elevación digo otra montaña que en forma de piramidal remate en disminución y en lo eminente de la cumbre un sol entre nubarones y rayos y dentro de él un cáliz grande y una hostia el segundo carro ha de ser un templo se ha de abrir a su tiempo y dejar descubierto un jardín bien aderezado el tercer carro ha de ser una fábrica rica de mármoles y jaspes y el cuarto carro ha de ser un globo celeste que más se puede pedir verdad luego de todo de ese gran despliegue de de diferentes elementos no me voy a detener aquí porque quiero llegar a este espacio que es el del corral de comedia el del corral comercial el teatro comercial que es uno de los espacios más importantes que vamos a encontrar aquí ya como les decía antes podían asistir todas clases de espectadores con regularidad había una cartelera cartelera que se renovaba permanentemente y los géneros dramáticos que se representaban aquí eran también muy variados es decir no había una línea sino que se podía representar todo lo del ámbito o sea hay un ámbito variadísimo de verdad de temáticas y de perspectivas de obras también verdad se conservan muchísimas obras del repertorio del teatro clásico español por lo tanto también a través de ese repertorio podemos acercarnos a los temas y a los géneros literarios mayormente representados aquí este es el corral de comedias de Almagro luego voy a mostrar otra fotito de él es el único corral que se conserva a día de hoy el corral de comedias de Almagro en la provincia de Ciudad Real que a pesar de que ha sido reconstruido claramente conserva varias de las características que tuvo originalmente este espacio aquí tienen un esquema también del corral de comedias muy parecido a alguno que presentas a la Paula parece que no hubiéramos puesto de acuerdo tienen aquí un esquema en donde se muestran también las diferentes separaciones de los corrales en primer lugar en el 16 esto va a ser un teatro muy rudimentario como les decía al comienzo en general eran patios interiores de casas que se unían y dentro de esos patios de la unión de diferentes casas se empezaron a representar esos son los corrales iniciales los corrales más rudimentarios ¿verdad? sin embargo luego ya se comenzaron a construir lugares estables fijos además en las ciudades especialmente construidos como digo para la representación de un espectáculo teatral y no de otro tipo de espectáculo sin embargo esto ya es el esquema de un corral de comedias del siglo XVII sabemos que habían corrales por toda España en Madrid en Sevilla también en Lisboa en Córdoba en Valencia en Zaragoza en fin y en Almagro por cierto en donde aún se celebra el Festival Internacional de Teatro Clásico que partió en el año 1978 y hoy en día cosa de muy buena salida tienen aquí otro otro de estos de estas vistas del corral sabemos ¿no? que como decía Paula había un espacio directamente enfocado en las mujeres la cazuela otro frente del escenario quizás aquí lo vemos mejor aunque aquí no hay nadie de pie pero supuestamente aquí en este espacio se ubicaban los llamados mosqueteros de clase baja ¿verdad? que pagaban una entrada un poco más baratita por eso no estaban sentados en bancos como estos otros señores que ponían un poquito más de plata para entrar al corral y estos mosqueteros ¿verdad? eran feroces podían subir una comedia y engrandecer a un autor y al mismo tiempo rebajarlo a lo más mínimo si había algo que no les gustaba aquí en el centro del patio estaba el alojero también donde se podía comprar bebida y se podía comer algo porque los espectáculos eran bastante largos duraban más o menos entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde empezaban a las 2 en invierno debido también a la luz y en verano empezaban a eso de las 3 de la tarde por el calor excesivo que también había en algunas ocasiones se ponía una lona sobre el corral fíjense que no tenía techo ¿verdad? era abierto por lo tanto esa lona se usaba sobre todo por si se largaba a llorar a llorar a llover por ejemplo que también alguno podría llorar no digo que no a llover pero también para ir un poco controlando la iluminación iban a haber lugares que iban a quedar en sol otros en sombra eso también determinaba el valor de la entrada del corral y también un poco quería controlarse la luminosidad del escenario aunque no me cabe no estoy tan segura de que haya sido que haya sido tan reflexivo como en el caso inglés pero sí que se ponía la lona aquí teníamos ese otro ese otro ese otra vista sabemos también que el público más noble se ubicaba arriba en los corredores de arriba detrás de celosías porque efectivamente querían ver pero al contrario de los ingleses no querían ser vistos y entonces estaban detrás de las celosías y existían algunas gradas laterales también acá y acá ¿verdad? ¿cómo estaba constituido el bueno esta es otra vista en este caso del corral del príncipe los corrales más representativos van a ser de hecho el corral del príncipe que se construye en 1582 y el de la cruz en 1574 si ustedes se fijan bastante temprano también durante el siglo dieciséis diecisiete no dieciséis ambos y estos son los corrales los corrales originarios dieron esos mucho más humildes ¿verdad? dieron origen a estos corrales asentados cerrados que los que se cobraba una entrada y en lo que como ustedes ven podían compartir todas las clases estamentales si lo tendríamos que decir coloquialmente diríamos juntos pero no revueltos porque cada uno tenía su espacio muy bien definido su espacio en donde debía ubicarse muy bien definido y separado ¿no? y eso también definía los precios de las entradas se cree en algunos casos que el la el retablo puede haber sido una de las fuentes de inspiración de la división de el del corral puesto que fíjense también tiene tres niveles uno dos tres ¿verdad? aquí acá y acá está dividido también en nichos al igual que un teatro del corral en donde en general podían tener tres niveles algunos tenían solo dos y estaban separados en en este caso nueve espacios nueve huecos en cada uno de ellos se podía ubicar una escena o algunas escenas ¿verdad? que se representaban como les digo no había telón en general podían estar cubiertos por paños estos huecos que se corrían luego cuando se quería dar a conocer lo que estaba detrás de esto por ejemplo en la vida de sueño se supone ¿verdad? que en este en este hueco de abajo del primer nivel se ubicaría Segimundo mientras que entra Rosaura y hace su parlamento habla con Clarín ¿verdad? y que poco a poco mientras que se van escuchando unos gritos ¿verdad? hay misero de mí hay infelice todo esto poco a poco ellos se van a ir acercando y se va a abrir la cortina que va a mostrar a un Segismundo encadenado como ven ahí efectivamente no nos vamos a encontrar con una prisión propiamente tal sino que va a ser el texto el que a través de sus didacalias implícitas sobre todo pero también explícitas nos va a ir conformando este teatro tenemos también aquí una visión aquí donde se nos muestra el foso porque lo que hace también el teatro de Corral es elevar el escenario cuestión que en el teatro callejero no existía ¿verdad? y ahí estaba la imposibilidad también de estar al mismo nivel que el escenario lo que hacía muy difícil mirar desde diferentes puntos de vista el espectáculo aquí se levanta por lo menos un metro y medio cuestión que va a permitir también que se utilice esta parte de abajo para diferentes trampillas que puedan entrar y salir personajes diferentes cuestiones ¿no? voy a ir un poquito más rápido porque creo que estamos en la hora ¿no? si ha pasado de hecho y aquí tienen el Corral de Comedias que como les decía actualmente se conserva el de Almagro aquí deberíamos pensar que podrían haberse ubicado los mosqueteros a donde están estas sillas habrían ciertas gradas efectivamente no se ve aquí pero tiene el espacio de la cazuela y acá arriba los aposentos que tienen y en el espacio acá donde estamos ubicados nosotros ¿verdad? que está la cazuela sobre la cazuela también estaban esos espacios reservados para los nobles entonces para ir finalizando esto que ya he contado demasiadas cosas y no sé si en un orden tan establecido como me hubiera gustado quería comentarles que la fiesta teatral del siglo de oro por lo tanto ya como hemos visto todas sus los espacios diferentes de representación que se desarrollaba tenía también una estructura compleja y aparte de compleja muy larga como les digo podían estar tres horas allí ¿verdad? a todo sol o exponiéndose al frío comenzaba esto con unos toques de guitarra en algún momento con danzas con canciones con obviamente el objetivo de llamar la atención y de que ese público fuera bajando su intensidad ¿verdad? los silencios de hoy la oscuridad de hoy nada más lejos de este tipo de teatro ¿verdad? por lo tanto era necesaria una concentración la poca que fuera de parte del público era un público que está constantemente hablando comiendo tomando riéndose ¿no? entonces había que llamar esa atención comenzaba con una loa en donde uno o más de un actor aparecía y señalaba todo esto en verso recordemos que todo el teatro está en verso ¿verdad? señalaba quizás la trama de la comedia que se iba a ver o algún otro asunto también con el fin de que ese público fuera tomando atención y fuera apaciguándose y ya comenzaba la comedia propiamente tal que era el grueso del espectáculo una comedia en el siglo de oro estaba dividida en el barroco porque antes tiene otras divisiones ¿no? en tres jornadas cada una de estas jornadas estaba dividida o sea se terminaba la primera jornada y se asistía inmediatamente a un entremés a un baile o a una jácara para los espacios muertos ¿no? para que ese público no se fuera también para mantener la atención venía la segunda jornada sucedía luego lo mismo y luego la tercera jornada y se terminaba con un fin de fiesta con una mojiganga con baile con canto muy felices casi todos para dar paso ¿verdad? al término del espectáculo y que ya cada uno de estos espectadores se retirara básicamente esto es en los espacios en los que se desarrollaba este teatro lamento dejar fuera muchas otras cosas pero que ya no hay tiempo para más pero bueno cualquier otra consulta aquí estaremos para lo que ustedes necesiten muchas gracias muchas gracias a ti Jessica bueno dos presentaciones como hemos visto muy completas muy provocadoras yo quiero hacer como ocho mil preguntas pero voy a abstenerme y voy a tenerme mi rol de moderador al menos en un principio ¿no? así que por favor invitados cualquier cosa que les gustaría alcances comentarios preguntas dudas es el momento para hacer ese tipo de intervenciones veo voy a tratar de seguir el orden de las manitos pero es que ya hay buena levantada María José ¿estás con nosotras? sí hola hola muchas gracias por más presentaciones mi pregunta es para la profesora Borgwin y tiene que ver con esta idea que usted plantea ¿no? de la complicidad que se genera entre actores y espectadores en la creación de esta ilusión dramática mi pregunta se dirige a en qué medida en la práctica teatral pero también en los textos dramáticos encontramos un espacio de juego en torno a la pobreza de la construcción de esa ilusión al podríamos decir quiebre o peligro de esa ilusión nos encontramos con elaboraciones de ideas como el teatro de la imaginación o el teatro de la mente en escenas como el el círculo mágico de Próspero o de Fausto que muchas veces tienen que ver con una retirada del teatro como espacio físico o de preguntas recientes como de la representación que ven los espectadores al boy actor bajo el vestido de mujer o al personaje femenino al mole o al black amour o en realidad al actor blanco que está usando prótesis raciales etcétera y usted comentará más en qué medida entonces se está negociando podríamos decir muchas veces en los textos y en la práctica teatral una antiteatralidad o un juego con esa esa parte de la dialéctica que usted menciona no de la distracción eso buenísima tu pregunta María José me acabas de dar ideas para seguir pensando además un millón de gracias a ver voy por partes yo diría que el tema del juego de la ilusión teatral o el juego de la teatralidad se da en el teatro isabelino porque no es solo Shakespeare en Marlowe en Decker en Johnson en Monday Webster si uno lee un poco más otros otros dramaturgos se da en distintos niveles primera cosa primera afirmación se da segunda de muchas maneras ¿cuáles son esas maneras? a través del mismo texto en lo que los personajes van diciendo a través del metatexto es una segunda cuestión o sea los mismos personajes de las obras van comentando acerca de este juego por ejemplo Viola en Noche de Reyes anuncia que se va a poner un disfraz y anuncia por qué se lo va a poner o sea le dice al público miren yo ahora me voy a poner este disfraz porque si sigo como mujer en esta isla paso a mejor vida entonces hay obras como Noche de Reyes por ejemplo donde ese juego metateatral del disfraz se da en tres niveles porque es un actor hombre joven que representa cuyo personaje es un personaje femenino pero a su vez este personaje femenino se viste a través del travestismo cross-dressing se viste de varón ahí tenemos tres niveles ahora yendo ya al juego más específico que creo entender al que tú te refieres ese juego de la creación de la ilusión teatral Shakespeare tiene por lo menos lo que yo he visto y si alguien más del público quiere agregar genial tiene muchos caminos o muchas entradas por ejemplo repite constantemente algunas llamadas de atención por ejemplo en Julio César uno dice a ver pero este señor se equivocó se quedó dormido ¿por qué tanta repetición? compatriotas romanos sigue hablando a los dos minutos de nuevo compatriotas romanos ¿por qué? porque el actor tenía que moverse de un extremo a otro del escenario pararse mirar hacia arriba asegurarse que esa parte del público había escuchado seguía la conversación se movía iba al otro extremo y le volvía a decir compatriotas romanos esa es una manera ¿no? por ejemplo en la tempestad cada cierto rato y es notorio y uno lo podría marcar en el texto mientras Próspero cuenta la historia a su hija Miranda cada cierto rato le dice ¿me escuchas? ¿prestas atención? eso no es para Miranda es para el señor que está parado en los groundlings o el señor o la señora que está o la señorita o el señorcito no sé cómo se diga que está sentado por allá arriba ¿sí? entonces hay un constante juego no solo entre los personajes que comentan en un nivel metateatral sino que también los actores personajes que se que se comunican con el público con estos pequeños guiños de lenguaje de movimiento por ejemplo en el Rey Lear hay una escena donde Gloster que ya está ciego es llevado por su hijo pero en realidad disfrazado de pobre Tom y se supone que lo lleva a la orilla de los acantilados de Dover se cree que esa escena se hace en el prosenio en la orilla de manera que de alguna manera se cree la ilusión teatral de que estos dos actores personajes se paren en la orilla y miren hacia abajo la verdad que lo único que ven son cabezas de los groundlings pelados peludos crepos de pelo liso pero lo que ven son cabezas no ven ningún acantilado pero esa aproximación a la orilla es un guiño también a ese juego de ilusión teatral entonces tú me dices que juego había había juego todo el tiempo porque además la palabra en inglés playhouse play y playwright tiene como raíz play que significa jugar lamentablemente en español eso se pierde entonces estamos un playwright escribe un play que se representa por players y los que van al teatro son playgoers o sea todos los que están ahí se inscriben en cierto sentido y están dispuestos a jugar con ese suspension of disbelief o suspensión de la incredulidad que lo que yo decía que Coleridge redactó perfectamente en una definición pero que estos dramaturgos de estos siglos y también Lope de Vega y Calderón y etcétera se adelantaron a plasmar sobre el escenario sin ninguna teoría escrita detrás no sé si te respondo exactamente porque tu pregunta era bien compleja y muy buena muchas gracias muchas gracias por esa pregunta esa respuesta también muy interesante Alejandro aquí quiere parecer también hacer una pregunta hola muchas gracias aprendido mucho yo no soy del ámbito del teatro pero si trabajo con este periodo y les agradezco mucho planteo una pregunta a las dos y quizás al público también sobre algo que Jessica mencionó a la pasada y yo sé que Paula probablemente lo ha estudiado lo ha considerado que es el texto publicado de las obras Jessica publicación del boom de la imprenta y hay muchos textos publicándose y hay un gran público lector y me pregunto yo desconozco ahí el caso español más el caso inglés lo conozco si les ha tocado a ustedes digamos considerar ese texto publicado después que viene después y ese público que es lector y que quizás fue espectador si hay una relación ahí con la recepción de la obra la relación entre el espectáculo y luego la lectura yo sé que yo sé que cambia ese texto hay variaciones ahí hay una intervención editorial etcétera pero me pregunto yo sé que esto es un poquito anexo pero vinculado también si es que hay algo que pueden comentar al respecto En el caso español Alejandra como decía yo eso se publica después hay una diferencia no tengo tan claro cómo fue en el ámbito inglés pero en el ámbito español la mayoría del público es analfabeto es decir que esa proyección en la escritura en la lectura no está destinada en realidad a un público tan masivo porque hay un público masivo que existe pero que lo más probable es que lo vio en las tablas y que no va a poder leerlo lo que sí ocurría no solo con el teatro sino también como tú decías con otro género es que alguien leía y en su a su alrededor ¿verdad? se establecía una lectura colectiva una oída y de esa manera también se iba perpetuando el texto yo decía lo de la lo de la publicación a propósito también de que en la época bueno se publica muchísimo hablamos siempre de López Calderón Tirso y poco más pero hay un montón un montón de otros escritores que está escribiendo a la par de estos grandes dramaturgos por lo tanto había un número muy alto también de títulos de comedia y sucedía en muchas ocasiones en que había una cierta también por el éxito que suponía que fuera una comedia de López por ejemplo no solo se publicaban luego comedias con el nombre de López que no eran de López sino que en muchas ocasiones también se pregonaba por las calles venga usted a ver esta tarde comedia de López y no había sido comedia de López nunca pero eso atraía a un público que sabía que si era de López tenía una especie de signo de calidad entonces ¿qué sucede? le sucede a López le sucede a Calderón que ven que se empiezan a publicar obras que dicen que son de ellos y algunas en las que no llevan su nombre y que ellos sí reconocen que son de ellos entonces ambos van a publicar listas en varias ocasiones de hecho de cuáles son sus comedias aunque ellos muchos dicen que andan por ahí algunas que son y dicen ser hijas mías pero ya de tan deturpadas que están no las puedo reconocer porque efectivamente hay una intervención no en el ámbito tan editorial sino más bien para que circularan en muchas ocasiones no estaba esto tampoco destinado a que fuera un libro de hecho por eso existen las famosas sueltas que se publicaban comedia suelta a veces ni siquiera comedias enteras sino un trozo de una comedia que había llamado mucho la atención o un romance extenso o no las famosas relaciones que están presentes dentro de las obras teatrales de la época que en muchas ocasiones por ejemplo hablaba de un hecho particular histórico entonces luego se sacaba esa partecita nomás se publicaba y eso rodaba por ahí como unos papeles sueltos pero claro tenía que ver también con esta cuestión de cuáles son mis obras y cuáles no y es de hecho eso es lo que va a llevar a que tanto Lope como Calderón se pongan a la cabeza de los proyectos editoriales Lope aparece en la mayoría de sus partes de comedias él coordinando el volumen las partes de comedias tenían 12 comedias de un ingenio como era Lope o de varios ingenios cuando se juntaban 12 sueltas también se podía publicar una parte de comedias y Calderón en el caso de Calderón era su hermano el que estuvo a cargo por lo tanto eso también te daba una cierta margen para confiar en esas partes de comedias que el que estuvo a cargo de las primeras de las primeras partes de Calderón luego pasa a Beratazis que es un editor muy importante durante el 17 el que además señalaba que era muy amigo de Calderón para que por si acaso alguien desconfiaba de su propia edición y de los textos que estaba ofreciendo se fiara un poco y lo que te decía van a aparecer documentos de hecho por eso es tan importante la edición crítica de las obras porque te encargas tú de ir recopilando esos documentos que aparecieron en diferentes sitios a veces de dudosa autoría a veces muy deturpados como les decía tampoco no es que los autores tuvieran una copia de esto en su casa de hecho la mayoría de las veces perdían por completo sus textos lo entregaban lo vendían ¿verdad? y ya está no tenían una copia luego sucedía que en algunos casos podían recuperarlo y podían hacer una copia con una manuense etcétera pero claro eso hizo que también los textos fueran de cualquier manera quiero decirte a algunos les faltaban muchos versos a otros les falta un verso en medio y se rompe la forma métrica etcétera entonces en realidad todos estos materiales tenían muy diversos fines y lo que se ha hecho luego con la con la crítica textual hace rato ya pero a día de hoy ¿verdad? es tomar todos estos documentos y establecer su importancia teniendo en cuenta siempre esto de cuál texto es el que estuvo más cercano a la voluntad del autor que también es una suposición pero que al estudiar estos documentos más o menos nos acercamos a eso entonces el círculo de la impresión tenía de los libros impresos digo tenía diferentes posibilidades ¿no? Sí el caso inglés es bastante distinto primero que todo porque los dramaturgos Shakespeare Marlow Webster Decker etcétera no entregaban sus textos a un director gestionaban ellos con su propia compañía y en sus propios teatros primera cosa segundo por lo menos en el caso de Shakespeare y la verdad es que esto se extiende a los otros y la Jessica también lo mencionó las obras eran escritas en primer lugar para ser representadas no había un interés y en el caso particular de Shakespeare de ser publicado la publicación ocurrió de manera bastante parcial solo 16 obras de las 39 de Shakespeare se publicaron en vida de las cuales la gran mayoría podrían ser de cualquiera si es que no hubieran estudios filológicos después porque en la portada no aparecía al principio el nombre William Shakespeare sino que aparecía lo importante era qué compañía de teatro y en qué teatro había sido representada entonces en la mayoría de ellas dice The Merchant of Venice as it was Sandry Tines represented by the kings Chamberlain's men whatever whatever nombre Shakespeare nunca esas obras que fueron publicadas en vida también hay estudios de no sé de bastantes expertos John Jowett es uno de ellos se cree que Shakespeare podría haber revisado algunas de las que hay más certeza es de de como se dice measure for measure de medida por medida pero Shakespeare no estaba digamos metido en el tema de la publicación la población inglesa de esa época era prácticamente analfabeta también un muy bajo porcentaje leía del cual las mujeres eran el 0,2% y de ese 0,2% la mayoría eran de familias nobles como los Sidney los Carey que leían de manera lo típico de la época de manera grupal en sus casas etcétera esas publicaciones de Shakespeare son lo que se llaman los cuartos por el tamaño del libro por la cantidad de dobleces del pliego de papel en la imprenta se vendían tal como todas las otras publicaciones de los otros géneros en las afueras de la catedral de Saint Paul los locales de venta tenían unos nombres insólitos no sé The Big Bull el toro gordo la nuez de la cabeza o sea unos nombres insólitos se vendían en general por precios baratos se line jamás por un town de Zora demasiado y como les digo las obras de Shakespeare se publicaron de manera póstuma siete años después en el primer folio de 1623 gracias a dos actores compañeros y amigos Gemini Condell que llevaron lo que ellos dicen que eran las obras de Shakespeare no vamos a saber nunca si lo que llevaron fueron los prompt books que eran los libretos de los actores si lo que llevaron fueron recopilaciones que la compañía hizo si lo que llevaron fueron los textos originales de Shakespeare de su puño y letra la única letra original supuestamente de Shakespeare que tenemos en un texto escrito está en la British Library es la obra de Sir Thomas Moore escrita a cinco manos de las cuales una mano está casi archi comprobado es la de Shakespeare porque además se escribía de manera colaborativa a veces por la demanda del mercado y eso es todo lo que sabemos y además en el cefolio hay solo 37 obras y se ha comprobado que son 39 porque hay unas que son escritas de manera colaborativa entonces lo que tenemos de Shakespeare escrito es lo que hay ahora si eso es como el café o como el cacao si eso es Shakespeare 100% 75% 38% no sabemos pero por suerte lo tenemos yo no tendría trabajo si no tuviéramos esos textos así que es lo que hay muchas gracias Jaime Teres por favor bueno Paula y Jessica gracias por su presentación específico por la colección de imágenes que nos trajeron porque eso es muy gráfico y además sabemos que conseguir las imágenes no siempre es fácil yo les quería preguntar a ambas por la relación entre el texto y la arquitectura y el espacio en tanto que si pudiéramos hablar de una arquitectura dramática que se vincula con la arquitectura teatral esto me voy a permitir un pequeño excurso esto porque recordando que estas jornadas están dedicadas a Lucho Weissmann en una parte en su texto sobre la obra dramática un análisis operacional Lucho Weissmann dice que tanto los espacios como las cosas surgen por y para la acción dramática es decir sirven a los propósitos de la acción por lo tanto el dramaturgo tiene que pensar muy bien cuál es el espacio donde pone la acción y cuáles son los objetos que la rodean pero además y esta es una de las cosas que podía hacer Weissmann nomás digamos en una nota pie sobre eso Weissmann dice que así como las cosas y los espacios en el drama sirven y existen por y para la acción en la vida real los espacios y las cosas existen por y para el hombre puesto que es él el que les otorga significado y ahí él hace un vínculo entre este texto que se llama la obra dramática etcétera etcétera muy largo y otro texto que se llama arquitectura espacio hecho por el hombre y para el hombre que después fue compilado en su texto de su libro de científica teatral y eso a mí me da la sensación ese vínculo que hace Weissmann desde la teoría más abstracta del drama me ha llevado a pensar a mí y a otras personas no hay una idea que se me ocurra a mí en esa correlación entre la arquitectura teatral y la arquitectura del drama es decir cómo el texto está pensado para ser representado en un espacio determinado que tiene unas características y que puede ser representado ahí y no en otro lugar eso como en general y para las dos parto Jessica voy a ser cortita porque así tú también puedes decir Jaime gracias por tu pregunta a pesar de que jueves a esta hora de una semana intensa y de un periodo del semestre que yo creo que todos estamos hasta acá de correcciones tu pregunta simplemente me devuelve como aire al alma porque lo que tú estás planteando es un tema que yo estudio hace muchos años y que simplemente me fascina y no lo puedo disimular porque esa relación de la arquitectura del espacio con la arquitectura dramática del espacio por decirlo así es en resumen quizás lo que dice la Anne Ubersfeld que llega a afirmar es una afirmación bastante radical y que puede ser debatible y todo lo que queramos pero Anne Ubersfeld dice el teatro es espacio porque de alguna manera es espacio representado sobre un escenario espacio teatral que es el lugar donde se representa espacio escénico que es el lugar que se imagina el lugar de la escena y efectivamente hay una relación pienso yo intrínseca entre esas dos arquitecturas espaciales porque texto y representación están inherentemente unidos ontológicamente unidos me atrevería yo a decir o sea el texto está hecho para la representación y ese texto teatral ese guión que sería el nombre más específico ese guión teatral efectivamente se escribe para un espacio determinado sobre todo en estas épocas el teatro actual tiene unas pequeñas diferencias aunque sigue siendo el espacio una categoría y un eje central sobre el que gira ahora a mí lo que me interesa y yo esto ya es una cosa más personal pero como yo veo el espacio el espacio teatral que es el paraguas que abarca todos los otros espacios escénicos lúdicos etcétera yo veo el espacio y Weissman en ese sentido reafirma lo que dicen los teóricos franceses particularmente Michel de Certeau y Bachelard y Henry Lefebvre el espacio es habitado por las personas por los seres humanos ¿no? y esa habitación que hacen los seres humanos del espacio es lo que le da sus características propias y sus funciones porque el mismo espacio puede ser habitado como cocina como sala de clase o como patio según la actividad que el ser humano realiza en ese espacio por lo tanto para mí estoy de acuerdo con Weissman el espacio teatral y el acontecimiento teatral es otro modo más de habitar el espacio de este mundo por decirlo de alguna manera ¿no? o sea cuando hay unos actores sobre el escenario como y acá tomo también a Dubati cuando hay ese ese la poiesis la obra de teatro representada el convivio es decir la presencia de cuerpo presente del actor actriz en este mundo actual del público y además la expectación que es esa relación esa complicidad que se produce el acontecimiento teatral no se reduce a una representación sino que va mucho más allá porque es habitar y compartir un espacio ya sea el espacio físico de la sala de teatro pero también el espacio de la obra y el que yo como público me imagino no sé si me me explico entonces efectivamente Weissman dice de manera muy similar lo que dicen muchos otros teóricos del teatro ¿no? o sea él está al mismo nivel por decirlo así al afirmar esas teorías ¿no? entonces el espacio teatral para mí por lo menos es otro modo de habitar este mundo desde ya sea la perspectiva de expectación del espectador o desde la expectativa de la presencia aureática del actor y la actriz y eso compartido de manera colaborativa eso produce el otro espacio que es el espacio más interesante que es aquello que imaginamos porque ustedes comprenderán que en un escenario de 13 por 8 metros no cabe una tempestad ni cabe una guerra entre Francia y Inglaterra en la batalla de Agincourt eso dice Longman que es otro teórico permite que el espacio se expanda y se contraiga entonces el espacio teatral se contrae para la conversación íntima de amor de Romeo y Julieta pero se expande cuando yo viajo con mi imaginación a Iliria quien sabe dónde está ¿sí? o al bosque de las hadas de Sueño una noche verano o a la duquesa de Malfi de Webster o al Fausto de Marlow o donde sea ¿no? eso es lo que yo creo por lo menos yo voy a hacer más práctica que teórica como dice uno de los personajes de Lavante y la Flor yo estoy de acuerdo pero en la práctica en el teatro barroco esto se dio y no se dio es decir el teatro de Corral está hecho para que se representase en Corral los autores conocían perfectamente ¿verdad? el escenario el lugar físico en donde iban a escenificar sus obras contaban con estos otros recursos yo les decía es un teatro convencional es un teatro que presenta la parte por el todo es un teatro etcétera ¿no? entonces en el ámbito del teatro comercial estaba hecho para el Corral pero perfectamente podía ser adaptado para el teatro de corte al revés era imposible sí lo mismo ¿no? un teatro de corte no podía ser llevado a un teatro de Corral sin que perdiese gran parte de su valor que también estaba obviamente en la visualidad en el oído en todos los sentidos como les decía antes entonces se puede o sea estoy de acuerdo yo con la afirmación pero te digo que de hecho hay muchos documentos que indican como obras que estaban hechas para el Corral y que se iban a representar el día 4 de noviembre a las 3 de la tarde en el Corral luego era llamada a la compañía por la reina y se tenía que suspender la función en el Corral se llevaba y se adaptaba en el espacio privado en este caso sí en el caso de Shakespeare también algunas obras se adaptaban pero sí se sabe que hay algunas que Shakespeare escribió compuso específicamente para la sala privada de Blackfriars por ejemplo y otras que compuso específicamente para el Teatro del Globo aunque también representó en el Castillo de Windsor en White en la Corte etcétera o sea había cierta adaptación y tal como dice la Jessica lo que se representaba en el Teatro Público a veces era difícil de adaptar a un espacio privado porque está todo el tema también del tamaño de la iluminación de las escenas más espectaculares etcétera etcétera pero sí hay evidencia de algunas cuestiones escritas específicamente y además como Shakespeare era propietario y accionista de esos teatros Shakespeare por ejemplo sus obras no se representaron o sea se representaron en el Globo en el Blackfriars en el Castillo de Windsor en el comedor del Castillo de Windsor y en la Corte no se representaron en otros teatros públicos de Londres entonces él la verdad que manejaba al dedillo esos lugares y en el caso de Marlow Webster etcétera también en teatros bastante específicos cuando uno ve las listas de repertorio funciones etcétera tenían como su su espacio más personal por decirlo así Muchas gracias Jaime ahora el siguiente en la lista es Joaquín Zuleta Muchísimas felicitaciones a los ponentes y también a la organización por estas jornadas y particularmente por dedicarlas a mis queridos profesores Luis Weisman y Nelly Donoso me han gustado mucho las doce bueno la mesa y escuchando sus descripciones respecto de cómo cómo es esta digamos esta sinergia entre espacio entre arquitectura y texto además cómo se lleva adelante la performance teatral da la impresión que realmente estas obras serían imposibles de representar fuera de aquellos espacios porque efectivamente vemos como la misma producción está ligada al espacio del corral o del teatro isabelino además existe un público que conoce perfectamente esos códigos de representación y sin embargo vemos que muchas de estas obras siguen siendo representadas en la actualidad desde entonces hasta ahora continúan siendo representadas algunas de ellas están en múltiples versiones cinematográficas luego hay festivales dedicados exclusivamente a la representación de estas obras por lo tanto nos podemos dar cuenta cómo hasta cierto punto ese espacio original del corral del globo queda abandonado queda podríamos decir queda olvidado quizás en las nuevas en los nuevos medios en nuevas representaciones entonces les quería preguntar qué aspectos de esos espacios digamos de ese espacio dramático de ese espacio escénico continúan vivos en las representaciones que ustedes han tenido oportunidad de ver cinematográficas o teatrales y en qué aspectos sobreviven y qué aspectos digamos podríamos decir están definitivamente olvidados ¿Quién se lanza primero? Buenísima tu pregunta Joaquín porque efectivamente es así y con eso que tú dices que es totalmente cierto podría parecer que lo del espacio es relativo ¿no? sobre todo lo de los escenarios originales porque efectivamente tanto el teatro barroco español como el isabelino se sigue representando y además en distintos idiomas y en distintos lugares y en teatros cerrados abiertos entonces uno podría decir bueno da exactamente lo mismo pero la verdad es que no da lo mismo porque habría que distinguir de qué modo se representan esas obras hoy en día yo diría que lo primero que prevalece es la palabra ¿no? porque el teatro isabelino que es al que yo me voy a referir en el teatro isabelino lo central es la palabra puesta en acción entonces cuando se representan las obras de los dramaturgos isabelinos en particular de Shakespeare hoy en el 2021 de hecho acá la próxima semana la Academia de Artes Escénicas muestra lo que ha trabajado todo el año que sueña una noche severano musical uno dice bueno entonces ¿cómo se da esa relación? porque ahí lo que se adapta es la palabra al espacio voy a hacer una cosa gráfica no tengo pizarrón acá pero haz de cuenta que el texto isabelino el texto shakespeariano fuera una especie de de tierra ¿no? en un jardín que fuera así y tuviera unos espacios unos agujeros sin rellenar ¿no? en la época de Shakespeare en el siglo 16 y 17 esos espacios se llenan por decirlo así con la imaginación porque prácticamente no hay utilería entonces es la palabra poética que va mostrando y lo que no muestra se llena ¿no? con las descripciones la imaginación etcétera lo que hacen muchas producciones actuales y sobre todo en el cine utilizando todos los recursos modernos es que ellos rellenan ese espacio ¿no? cuando digo cine porque por ejemplo se proyecta una imagen de Ariel el espíritu del aire en 3D ¿sí? entonces uno dice bueno ¿qué pasó entonces con ese espacio que no se mostraba sobre el escenario y que ahora sí se muestra? esa es una cosa ¿y qué pasa con ese espacio vacío? esto es la otra dimensión una cosa es el espacio escénico y la otra cosa es el espacio teatral ¿qué pasa con ese espacio vacío? que ya no está porque no está en el teatro que hay en Providencia ni tampoco está en el jardín de acá de la universidad como la palabra sigue siendo la misma la palabra de alguna manera conforma el espacio entonces lo que está escrito para un espacio específico por eso yo también dije que el espacio es flexible y moldeable se adapta por sí solo ¿sí? ahora tengo que decir que cuando las obras de Shakespeare se representan sin entender lo que es el espacio shakespeariano se montan mal por mucho que se puedan representar en Japón en China en Grecia en Turquía y en Perú si no se entiende bien qué es el espacio de esa época y no se entiende bien el lenguaje no esas producciones no tienen buen resultado porque justamente por todo lo que hemos dicho antes el espacio en esas obras es un eje central mucho más central que lo que puede ser a veces el teatro moderno cosmoderno etcétera entonces mi respuesta final es que la palabra es la que manda y como la palabra ya moldeó el espacio ese texto es absolutamente flexible moldeable al espacio donde se represente donde se represente 300 años después un siglo después etcétera etcétera no sé si respondo de alguna manera porque si no sería un teatro limitado solo a una época y no es así no es así y sin embargo el espacio sigue siendo fundamental o sea Gloster con su hijo siguen describiendo el acantilado y a veces en el cine ese acantilado se mostrará pero en el teatro seguirá sin mostrarse por muy moderno que sea qué difícil tu pregunta Joaquín yo estoy pensando en las puestas en escena que he visto este último bueno hace mucho tiempo ya porque con la pandemia nunca más hemos visto teatro pero que he visto en el teatro de Almagro bueno sobre todo en el festival de teatro clásico Almagro en el corral en los otros espacios que hay creo creo que bueno lo que vemos casi siempre por no decir siempre es teatro de corral representado quizás en algún momento se haya representado alguna otra otro tipo de teatro por ejemplo el de corte pero yo no he tenido la oportunidad de ver entonces en el ámbito del teatro de corral creo que la concepción espacial que existe es tan amplia es tan flexible como decía la Paula estoy muy de acuerdo con todas las cosas que dijo la Paula es tan flexible que en realidad tú puedes llevar ese texto a cualquier sitio sin importar puedes llevarlo a un escenario vacío no tiene importancia no tiene importancia alguna o sea quizás van a ser necesarios algunos objetos quizás no porque todas estas características que yo señalaba antes la convencionalidad todo esto los anecdóticos el relato titoscópico todas estas cuestiones de las que ya hemos hablado que yo no me referí pero Pablo las dijo y en el ámbito del barroco es lo mismo creo que permiten que el texto y su espacio de representación se moldeen frente a lo que se estén representando ¿qué creo que es el problema? no creo que el problema es el espacio creo que el problema es que no entendemos muchas veces los códigos de los códigos convencionales claro de producción de las obras y eso hace que en muchas ocasiones cuando se escenifican estos textos haya más problemas de interpretación que de de lo que se refiere al espacio de representación y a lo que y los diferentes espacios de representación que están confluyendo en esa puesta teatral creo que el problema tiene más que ver con que en muchas ocasiones eso no entendemos los textos o en un afán también de querer modernizar todo y que el texto del 16 y te diga lo que tú quieres escuchar hoy día en la calle en Santiago de Chile muchas veces se esfuerzan también interpretaciones entonces creo que el problema esto es un tema mucho más largo y interesante creo yo pero que no tiene que ver tanto con el con el espacio mismo estoy pensando por ejemplo en una película no sé el perro del hortelano que es una comedia palatina que en realidad pasa lo que dice la Paula todo lo que tú te imaginaste que es una comedia también de corral todo lo que tú te imaginaste está puesto allí en evidencia maravilloso pero eso mismo puede ocurrir en el corral sin necesidad de que se actualicen efectivamente cada uno de esos detalles entonces creo que la problemática no tiene tanto que ver con el espacio por la flexibilidad de este tipo de espectáculo de este tipo de espectáculo que era el barroco el teatro barroco sino que más bien con otras claves con claves de interpretación de conocimiento de el momento de producción de recepción en que estaban ubicadas estas obras y yo creo también que justamente por lo menos en el caso de Shakespeare como sus obras están escritas en su mayoría para un espacio vacío no importan las dimensiones de ese espacio mientras se se configure como espacio vacío espacios vacíos hay en todas partes en todas las culturas y en todos los años entonces si eso se considera el cine la verdad yo lo separaría un poco porque es otro arte y es otra dimensión y es otro manejo de las imágenes lo que te decía antes el cine te va llenando los flashbacks y el zoom cosas que en el teatro no ocurren pero en el ámbito exclusivamente teatral si uno adhiere a la idea de espacio vacío ese espacio vacío no necesariamente tiene que ser el globo es un concepto mucho más que hace de paraguas de mucho más cosas no solamente de un teatro exclusivo con unas medidas sino con una cosa más teórica Ignacio va a tener que escultarme porque justo una de las preguntas que yo tenía se relacionaba un poco con esto de la transformación o quizás desaparición de esos espacios de representación de los que hablaban y como mencionaba Paula en el caso de las islas británicas tenemos una especie de cataclipo que venía gestándose de antes con el puritanismo sobre todo que los mismos dramaturgos se burlaban Johnson famosamente de los que querían cerrar los teatros pero efectivamente cuando los puritanos se toman el parlamento y se desata la guerra civil sacaban estos teatros una parte yo quería confirmar quizás con Paula por un lado lo que he leído que dicen que esos espacios simplemente quedaron como abandonados y a mí me llama la atención porque muchos espacios teatrales eran espacios reciclados o sea teníamos los purpose built theaters pero Brax era una propiedad expropiada de la iglesia y era el refactorio de una badía que se convirtió en teatro entonces por un lado la pregunta a ti si es que ese cambio fue tan radical y de verdad quedaron completamente inutilizados esos espacios y después cómo se retoman los espacios teatrales en la restauración si es que se maneja un poco y a Jessica cómo ocurrieron en el contexto ibérico esas transformaciones que no tuvieran algo comparable al cierre de los teatros de la década de los 40 como para pensar un poco en el ocaso de lo que ustedes estuvieron hablando no no en el caso español sí que hubo cierre de los teatros también en varias ocasiones de hecho sí 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 bueno también estaban presentes estas polémicas de la licitud del teatro de hecho hay muchos textos que hablan de la época claro que hablan sobre esto y era una cuestión a pesar de que era rentable y que acudía a todo tipo de público y que siempre fue muy exitoso verdad en ciertas ocasiones también era muy débil en el donde se estaba en donde se asentaba porque te digo para diferentes cuestiones por ejemplo muerte de la reina se cerraban los teatros y se podía llegar a cerrar dos años en algunas ocasiones se cerraron cuatro años entonces también ocurría y efectivamente también estaban se producían estas polémicas en torno a lo dulce y lo útil que estaba mezclado también en el teatro en donde se señalaba que casi siempre era demasiado dulce verdad y poco útil y habían polémicas de todo tipo o sea desde que una actriz hiciera de Virgen María en un acto sacramental teniendo en cuenta que se tenía que se consideraba que la reputación de los actores no podía ser peor ¿no? entonces casi que la tenían que excomulgar por subirse a las tablas y representar un personaje de ese tipo entonces también había en ese escenario en ese caso creo que era muy parecido me imagino que en otros lugares también tiene que haber sucedido esto siempre va a haber detractores de pero los corrales actuales corrígeme si me equivoco son reconstrucciones historicistas podríamos decir ¿no? solo existe uno solo existe uno ¿y cómo fue su desaparición? tenía que ver eso no lo sé eso no lo sé cómo fue su desaparición porque apunta ya hace otro otro alcance claro claro no eso no lo sé pero solamente hay uno que es el del Magro todos los demás han desaparecido y hay algunos hay otros en Calatrava pero es una reconstrucción ahí no había nada en verdad lo tomaron lo hicieron de nuevo en el Magro sí que existía fue refaccionado pero efectivamente existía como teatro sí en el caso en el caso del teatro isabelino bueno de partida el cierre de los teatros fue paulatino no fue así de un minuto a otro y también como dice Jessica los teatros se cerraron en otras ocasiones por las los contagios de la peste de la plaga de la peste bubónica entonces también hubo periodos donde estuvieron cerrados donde Shakespeare se dedicó más por ejemplo escribió los sonetos o el rey esperando que se volvieran a abrir ahora en 1642 cuando definitivamente ya con Carlos I se cierran los que los que funcionaban en las posadas simplemente las posadas vuelven a su único giro por decirlo así que es ser posada o sea se dejan de representar obras ahí que estuvieron siempre en paralelo con los teatros públicos y privados después el Black Friars vuelve a su giro y hay un White Friars también que es menos conocido vuelven a su giro que es ser monasterio de los frailes negros aunque ya quedaban muy pocos después de la reforma prácticamente ninguno entonces quedan como como edificios históricos por decirle así que después con el tiempo van desapareciendo porque porque envejecen porque no se arreglan etcétera en el caso de los teatros más famosos como el Swan el Hope el Rose el Globe el Globe se mantuvo bastante se quemó en 1613 se reconstruyó después quedaron unas cien de 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 pases y ya en el año 1986 más o menos se volvió a reconstruir el tercer Globo en el caso de la Rosa las excavaciones del año más o menos 2000 encontraron todos los cimientos de la Rosa y el Teatro de la Rosa se reconstruyó y sigue funcionando hasta el día de hoy se reconstruyó tal cual se hicieron todo tipo de estudios pero efectivamente pasó un largo tiempo que es lo que suele ocurrir y que nos puede ocurrir a nosotros que estuvieron cerrados y vacíos sin darle ningún uso hasta que justamente por eso se fueron deteriorando destruyendo y desapareciendo así fue muchas gracias y finalmente le daré la palabra a Ignacio Tanto tengo una pregunta pero acerca del contexto o sea como si en el caso del Teatro Isabelín y el Teatro de Corrales hubo como intercambio de obras en el sentido de por ejemplo obras del Teatro Isabelino que se hayan representado ya sea en España Italia Francia o también en Teatro de Corrales que hayan sido representados por ejemplo en teatros que propiamente se presentaba Teatro Isabelino o también obras que se hayan presentado en Francia o en Italia buenísima pregunta Ignacio voy por parte y también quisiera unir la otra pregunta si en ese tiempo se hacía como es que lo pasa hoy en día que se publica una obra y se traduce a varios idiomas y se presenta en varios países como de forma paralela si en ese tiempo sucedía genial tu pregunta a ver lo primero que tengo que decir es que la situación política y el pasado histórico de países europeos como España Francia e Inglaterra todavía no voy a meter a Italia es un pasado de discordia y enemistad por lo tanto y eso explica también que Shakespeare no haya sido traducido a la española hasta más o menos 1700 y tanto o sea los ingleses no querían saber de Shakespeare y los españoles y los digamos los españoles no querían saber de Shakespeare y los ingleses menos ni de Cervantes ni de Calderón ni de nadie y los franceses estaban por otro lado o sea pensemos en todas las guerras que hubo entre medio todas las discordias de dinastía la derrota de la invencible armada con Isabel I Felipe II bueno esa es una primera cosa por lo tanto había cierta cierta distancia con los dramaturgos extranjeros con respecto a Italia Italia fue siempre foco de fuentes de inspiración ya la Jessica mencionaba escenógrafos compañías de teatro italiana basta leer los títulos de las obras de Shakespeare el mercader de Venecia Romeo y Julieta Mantua etcétera para ver la influencia italiana había muchas compañías de teatro en Italia había mucho intercambio con esas compañías de teatro ojo que también con Polonia con otras partes que uno ni se imagina algunos dicen que Shakespeare viajó a Italia la verdad es que no hay evidencia yo pienso que no que nunca fue a Italia pero sí había mucho intercambio ahora a pesar de todo lo que he dicho de estas enemistades y cierta distancia y por lo tanto falta de traducción no hay mucha evidencia ni se sabe de traducciones al español al francés hasta mucho después 1770 y tanto más o menos de ahí en adelante por lo menos en el caso de Shakespeare empiezan las traducciones al francés y luego del francés al español ni siquiera de manera directa ¿no? entonces en ese sentido no puedo decir que no con certeza luego si las obras se representaban en otros países y en otros idiomas tampoco tengo evidencia estoy casi segura que no así como que en un corral de comedia se representara Hamlet de Shakespeare no sin embargo y a pesar de todo lo que digo yo tengo una tesis propia había un cierto una cierta ¿cómo se podría decir? un cierto círculo o un cierto grupo europeo de dramaturgos que compartían tópicos convenciones y fuentes y en ese sentido se me viene a la cabeza de inmediato una fuente común de Romeo y Julieta que es una fuente justamente italiana las novelas cortas de Mateo Bandelo que tiene una historia de Romeo y Julieta que utilizó por dar solo un ejemplo que utilizó tanto Lope de Vega como Shakespeare y lo más interesante de todo esto es que Shakespeare la transformó en tragedia con un final fatal donde los dos amantes jóvenes mueren mientras que Lope utilizando la misma fuente se me olvidó el nombre Calvineses y Montescos no me acuerdo el nombre de la obra de Lope él la transformó en esto Castelvines y Montescos con exactamente la misma fuente italiana y Lope la hace comedia con final feliz entonces ¿hay intercambio entre dramaturgos? claro que sí pero es un intercambio se podría decir no formal porque además por ejemplo Lope no hablaba inglés y Shakespeare no hablaba español no hay ninguna certeza de que se hayan leído no hay ninguna evidencia de influencias por ejemplo el cardenio de Shakespeare la influencia de Cervantes ok pero certeza certeza de lectura directa de la obra de uno y de otro no la hay pero si hay esta especie de 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 grupo de dramaturgos europeos que bajo cuerda digamos utilizan fuentes clásicas parecidas etcétera eso es lo que yo por lo menos puedo decir en el caso español es parecido efectivamente también existen estas fuentes comunes tampoco hay por lo menos no conozco de documentos fiables que señalen que se estaban representando obras por ejemplo en este caso inglesa durante el 17 lo que sí va a ocurrir desde hecho a finales del 17 ya empieza a ocurrir con muchas de las obras incluso con algunas obras no tan conocidas de la época es que se empiezan a traducir efectivamente se traducen al francés se traducen al inglés se traducen al alemán y al italiano y en muchas ocasiones esas traducciones sí que fueron llevadas a escena sí que se representaron en esos en esos países correspondientes muchas gracias bueno ha sido una sesión extensa nuevamente agradecer a andas presentadoras por su dedicación por por lo completo de las presentaciones y y su disponibilidad al responder todas las preguntas también a el grupo que fue bastante amplio y muchos aguantaron hasta el final y con preguntas muy interesantes también así que un aplauso para todos nosotros en especial para nuestras presentadoras y esperamos verlos mañana nuevamente si es que quedan con energía oye muchas muchas gracias a todos y todas las que estuvieron vi sus caritas todo el rato que aguantaron pacientemente casi dos horas y tanto y muy agradecida también que no lo dije al principio a los que me invitaron que bueno que hayan hecho esto que bueno que esté resultando tan bien y nos vemos mañana porque mañana hay unas cosas muy interesantes también veo muchas caras conocidas les mando besos y abrazos gracias muchas gracias 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 gracias